el primer foro de difusión de la preciada Bernardo Quintana Arrioja, después de mucho tiempo de no vernos de manera presencial. Y pues nos acompañan aquí el panel y me gustaría, en lugar de yo presentarlos, que se presenten ellas y ellos. Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos reunidos. Me presento, yo soy el arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, soy director de Educación Media Superior. Ya muchos de ustedes me conocen. Y estamos en esta reunión de experiencias. Y me paso para la presentación a María. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Rodrigo, la directora de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Y verdaderamente es un honor, como bien dice Roberto, volver a estar presencialmente con todos ustedes. Me encanta ver caras conocidas, chicos y chicas preseas, que han estado sentados ahí exactamente igual que ustedes. Y de alguna manera han tenido esa oportunidad de llegar a, pues ahora sí que ganar, ¿no? Excelencia académica, liderazgo... Gracias. 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 Volvernos a ver todos las caras de manera presencial, pues es una maravilla. Yo los invito a tener un programa muy completo el día de hoy. Van a poder oír testimonios de quienes ya han sido presea, hasta dónde han llegado, lo que la presea significa en sus vidas y lo que les ha dejado en su trayectoria. Entonces, sin más, pues les agradezco mucho esta oportunidad a las autoridades, a Carlos, a Marco Antonio, que están aquí con nosotros, que nos hayan facilitado estas instalaciones, que los hayan traído de tan lejos. Saber que vienen desde Guanajuato me emociona muchísimo. Entonces, les agradezco el esfuerzo de quienes vinieron desde muy lejos, muy temprano y están aquí para escuchar. No se van a arrepentir. Va a ser padrísimo. Y si de voz en voz ustedes pueden seguir convocando, invitando a otros de sus compañeros que saben que merecerían este reconocimiento, por favor, no dejen de hacerlo. Nos encanta tenerlos en casa, porque la presea no tan solo es ganar un premio. La fundación les ofrece apoyo psicológico, les ofrece oportunidad con otros chicos y chicas de su edad. Y les puedo adelantar que nos habían detenido por el caso de la pandemia el premio del viaje. Y quiero anunciarles que ayer me confirmaron que vuelve a haber viaje. Gracias. Y obviamente estamos haciendo cadenas de vida. Y esto, los que ya estuvieron ahí, van a compartir con ustedes. Y esas son experiencias que ustedes después van a compartir con las siguientes generaciones. Y ahí lo que estamos haciendo es un concatenamiento para lograr que esto sea un México mejor. Muchísimas gracias. Yo nada más me presento. Soy Marco Antonio Sorcini, jefe de la División de Gestión en la Dirección de Educación Media Superior. Y bueno, a nosotros nos toca hacer toda la logística para que ustedes estén aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya no hay más que decir, sino que sigan adelante y sigan siendo casos de éxito. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a el arquitecto Carlos. Y por nosotros los bienvenidos. Invitamos a... ¡Gracias a todos. ¡Gracias! muchas gracias Zacatecas está en Zoom perfecto, muchísimas gracias ayer Zacatecas por acompañarnos en la virtualidad muy bien adelante chicos, chicas y pues muy bienvenidas por acá Alejandro Márquez será el que nos apoye en la moderación de la de este panel bienvenidas, bienvenidos una silla hola chicos, que tal están como fue su trayecto hasta acá bien ya se cansaron de estar sentados o todavía no si, bueno vamos a hacer un pequeño estiramiento entonces porque no queremos dormirnos en esta plática que vamos a tener, les vamos a contar un poco de nuestras experiencias, un poco de nuestra historia, entonces les pido que nos pongamos un poquito de pie vamos a tratar de estirarnos, vamos a tratar de tocar el techo tiramos un poquito a la izquierda a la derecha los hombros volteamos hacia el otro lado vamos a quebrar la otra sección perfecto y lo vamos a hacer probablemente lo haríamos un poquito más largo pero como ven tenemos un panel un poco extenso entonces vamos a tratar de platicar un poquito acerca de los hombros me presento con ustedes yo soy Alejandro Márquez gané la precea de liderazgo en el año dos mil dos seis aquí en el instituto en ese momento ya está en el número cinco Benito Juárez perfecto y bueno en el transcurso de de la plática vamos a comentar un poquito sobre qué es lo que hemos hecho qué hicimos para para quizá ganar esta precea voy a dejar un un espacio también para que ahorita nos presentemos de una manera rápida en el año dos mil veinte también gané el premio de la juventud de la ciudad de méxico en el número en el metro cívico por aquí también tal y pues aquí estamos después también de dos años de de no vernos algunas caras también ya no he visto desde hace casi tres años en el viaje que también tuvimos hacia los tuxtlas ya les platicaremos un poquito de eso más adelante pero bueno les dejo que se presenten si quieres iniciamos si quieres iniciamos de aquí para allá y si pueden ir agarrando el micrófono de allá para que no tengamos que mover tanto los hola buenos días es un gusto estar aquí con todos ustedes es una emoción ver que muchos estén participando que se estén interesando en esta precea este yo participé dos ocasiones en dos mil diecisiete y en dos mil diecinueve en el rubro de valor este soy medicina honorífica y este pues para mí es una experiencia muy bonita algo que se queda en el corazón es algo que te enseña mucho aprendes mucho de los demás y pues bueno eso sería lo que ahorita puedo decirles a ustedes hola a todos mi nombre es Mauricio Ramírez yo soy precea liderazgo dos mil veintiuno en el CECI diecisiete y pues la verdad creo que el ganar la precea cambió mi vida totalmente he tenido alguna otra serie de premios y el más reciente es un voluntariado en Londres que voy a tener en verano hola buenas tardes yo soy Francisco Alfaro vengo del CECI nueve y yo de CECI nueve yo este gané la precea en la categoría de valor en la última edición en el año 2021 particularmente yo pasé por un proceso médico pero que fue muy complicado lo cual me llevó a escribir un libro un libro de filosofía también previamente había ganado un par de premios pero yo en mi caso no tuve la oportunidad de tener el viaje pero si les puedo hablar de cómo la fundación realmente a partir de ese momento me apoyó mucho tan solo últimamente ellos me están ayudando para mi postulación al premio de la juventud de este año de la Ciudad de México recientemente también les puedo hablar que he ganado la línea internacional de talentos por parte de la ANAWAC he estado en la Cámara de Diputados en un parlamento juvenil para legislar un par de leyes que apoyan a las juventudes pero realmente si ha sido un anticipo después del estar dentro de la fundación principalmente entonces esta es una muy grande oportunidad a la cual están todos muy invitados y que realmente espero la puedan aprovechar y hacerles mucho éxito en sus postulaciones creo que este hola yo me llamo Milret Rayo soy Deleón Buenajato vengo desde 17 allá están también saludos tuvimos casi 6 horas de viaje entonces estuvo pesado pues nada es un orgullo poder platicarles pues que es ganar en mi caso la mención analítica en patriotismo 2021 en mi caso pues tampoco tuve lo que fue el viaje pero puedo decirles que a pesar de ser la mención analítica no lo esperas en serio no lo esperas es un es una alegría muy muy grande lo que pasa después de que les dan la mención analítica o la precia les va a cambiar la vida en mi caso yo creé un programa justamente para impartir a otros chavos pues como participar en convocatorias como hacer proyectos sociales en este programa tuve más de 100 chicos de 7 municipios de la república 8 municipios dentro de Guanajuato y tuve un chico que es de 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 allá de Buenos Aires entonces ahora sí que el programa pues fue en línea tuvimos al menos premios estuve trabajando con ellos la parte de liderazgo y pues ahora sí como empezar a hacer proyectos a veces es la parte más difícil cómo me aliento cómo empiezo y quizá lo que les vamos a platicar se vea muy muy grande pero créanme que todo empezó por si yo quiero participar entonces yo les deseo mucha suerte espero que este panel les sirva a que sucedan qué experiencia me gustaría tener en el futuro y pues que tengan a vivir yo espero que pues puedan ganar en la convocatoria en la área que ustedes quieran participar y pues yo les deseo mucha suerte hola qué tal mi nombre es Valeria Valeria yo soy presea del 2018 y en excelencia académica y creo que la cosa que más me marcó de la presea fue asegurarme lo mucho que puedo llegar todo lo que puedo lograr hacer porque en realidad toda la gente que participa en la presea son gente extraordinaria el hecho de que ustedes estén aquí interesados en participar en la presea ya los hace personas especiales los hace personas extraordinarias y la verdad es que espero que después de esta experiencia se animen a participar y qué mejor que puedan ganarla y poder estar aquí en un par de años hola un gusto ay perdón soy Estefana abril soy egresado de la boca 8 arriba boca 8 yo soy del rubro de valor en el 2017 realmente la presea fue totalmente un cambio drástico en mi vida yo estuve en la cachepurra participé también en proyectos culturales fui también muchos interpolitécnicos era deportista y yo creo que lo que más destaca en el rubro de valor es la historia que cuentas la historia que tienes que demostrar destacar aquellos puntos donde te superaste donde tuviste un poco de desventaja ante la vida pero el hecho de ganar la presea me cambió totalmente mi vida realmente fue el viaje la fundación como te apoya todos los compañeros que conozco realmente es una experiencia increíble y espero que este foro los ayude demasiado a poder animarse a participar también apoyo mucho a la comunidad LGTB soy un chico trans entonces tengo programas ahí proyectos que me está apoyando la fundación para poder incorporarlos y poder ayudar a todos aquellos chicos y chicas trans que se encuentran en ese proceso de igual forma doy asesorías y apoyo demasiado también a la fundación es un gusto y pues referente más adelante podremos contarles un poquito más de nuestras historias hola que tal buenos días a todos mi nombre es Kevin Rodinez soy del C1 Walter Club Arriba el C1 Arriba nuestra Walter bueno yo les quería platicar brevemente bueno así como también le pasó a mi compañero la presión fue un catalizador en mi vida un cambio fue un antes y un después en el Politécnico durante mis tres años de vocacional también participé en la CACI no nos pudimos ver participé en premio a los mejores prototipos en Proyecto Aula en foro de investigación en el C1 en la Feria de Vigo aquí en Tandagora y bueno un sinfín de metros de Politécnico o sea decirlo la verdad no voy a tratar en detalles pero más que nada yo así como ustedes yo en principio veía esta presa como algo muy inalcanzable decía que no estaba para el alcance de cualquiera en ese tiempo pues yo vivía en esa norte ahí en México y pues aunque llevaba mi buen promedio pues la verdad yo decía que no 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 era el duro me animé a participar en 2018 participé no me quedé y lo volví a intentar y funcionó nos llevamos la presencia del liderazgo y bueno tal vez no me tocó el viaje tampoco porque se nos vino la pandemia pero todo lo demás un proceso completamente indescriptible que yo sí quisiera volver a ver así se lo puedo organizar porque es un momento que los va a motivar porque los reconocen su trayectoria y más que reconocerlos es que ustedes motiven a los chicos de sus escuelas de sus comunidades de todos los lugares a los que vayan yo actualmente soy vecino de Chimalhuacán llevo dos años y medio viviendo en este municipio yo ya me yo 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 presumo a los cuatro yo soy de Chimalhuacán soy chimalhuacense soy de este pueblo este municipio a mí me recibió y de una u otra manera yo contribuyo con el municipio he estado haciendo algunos proyectos ahí en Chimalhuacán en diferentes gestiones apoyado a la comunidad y actualmente con algunos chicos de Chimalhuacán pues estoy apoyándolos motivándolos porque nuestro municipio tiene altas tasas de marginación lamentablemente hay muchos jóvenes como ustedes que ellos no tienen tantas oportunidades para estudiar a mí eso me pone muy triste y es una forma de retribuir un poco de lo que yo pude recibir en mi point técnico de mi educación técnica a mi comunidad y pues bueno yo actualmente en mi municipio pues estoy impregnando mi proyecto es mi negocio también creo que también la empresa pues por eso me la dieron había hecho unos proyectos anteriores de esto y bueno por mi cuenta también soy un miembro más de Transred que es la empresa operadora en exibus de línea 3 o sea que bueno en exibus pues ahí nos van a ver muchas gracias un abrazo por esta pequeña presentación que nos dieron ustedes como ya lo mencionamos ya pasaron dos años desde que pues empezó toda esta cuestión de la pandemia del estanciamiento social es un momento en el que nos estamos reencontrando como también ya se comentó en algún momento todos nosotros estuvimos sentados donde ustedes están todo este proceso nos ha demostrado de lo que somos capaces nos ha demostrado la resiliencia que tenemos y como lo mencionaron aceptadamente hace rato decían que quizá lo que platiquemos es una que hemos hecho cosas muy grandes hay una frase de Mahatma Gandhi me gusta mucho que dice que para ser exitosos no hay que hacer cosas extraordinarias simplemente hay que hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien y con esta frase quiero iniciar pues esta serie de preguntas quisiera preguntarles qué fue lo que los llevó a ganar la presea a muchos de ustedes ya los conozco ya también he leído sus semblanzas quisiera que me platicaran de manera un poquito pues puntual qué pasos o qué etapas de su vida fueron las que nos acercaron a este momento en el que les invitaron a postularse se postularon contaron todas esas evidencias que de repente pensamos que no tenemos y ganamos la presea entonces vamos a iniciar vamos a iniciar ahora del lado derecho hacia el izquierdo y lo más breve que podamos bueno yo por mi cuenta les puedo decir que cuando vi la primera vez la presea en 2018 recuerdo que estaban los carteles pegados allí en el poderoso water y pues bueno yo me acuerdo que tenía promedio de 8.9 y la convocatoria y en su tiempo para excelencia era de 9.0 en ese tiempo estaba terminando el primer semestre y pude saber mi promedio cuando me saqué fue mi motivante el principal motivo por el que lo hice fue como de lo voy a lograr o sea yo quiero ver qué es participar en esto qué es involucrarse en esto quiero experimentar algo nuevo tal vez en en mi escuela o en mi entorno no tuve la posibilidad de acercarme más no he hecho tantos proyectos de difusión nacional internacional o sea es algo algo más pequeño pero aún así dije pues bueno intentarlo no pierdes nada en mi caso la primera vez pues preparé nada más mi diploma de primaria de secundaria excelencia académica no me sirvió pero para el siguiente año recuerdo que en 2018 yo estaba hasta enojado conmigo mismo vamos a ganar y recuerdo que en su tiempo a mis maestros de la Walter incluyendo a la maestra directora pues le dije maestra ¿sabe qué? para el otro año vamos a ganar ¿cómo lo voy a hacer? pero la ganamos tengo todo un año para trabajar en eso y efectivamente empecé a participar en concursos eventos foros y todo lo que se me cruzara en mi camino en la escuela yo me participaba graban las consultas y pues eso me ayudó a generar mi portafolio ¿no? de eventos ya finalmente en 2019 pues bueno volví a participar me registré metí todos mis papeles aún recuerdo que la maestra del segundo la maestra Anita en la tarde que hasta se sorprendió ¿no? que me volvió a haber registrado dije no maestra yo le dije que me iba a volver a registrar y pues aquí estamos ¿no? preparé todos mis documentos capturas fotos inclusive puse fotos del nombramiento que en su tiempo me hicieron de presidente de la robótica del aguante y todas las fotos de las actividades toda la evidencia la preparé y bueno toda la documentación mis asesores me retroalimentaron es algo que le puedo decir a ustedes que hasta cierto punto su participación está asegurada ya que sus profesores coordinadores les van a revisar su participación y no de verdad pues para mí fue un agente de cambio ¿no? yo en lo personal los invito cordialmente a que participen porque es algo que les va a cambiar completamente para que anímense muchas gracias bueno yo como tal no conocía a la presidencia Bernardo Quintana Rioja yo me encontraba trabajando en mi misma escuela de afanador y este y recuerdo una vez que estaba limpiando las oficinas de la biblioteca y pues recuerdo que una persona me dijo se le hizo extraño me dijo oye que también te he visto en las tardes no estudiando vienes a la biblioteca lo que te la pasas horas aquí me empezó a preguntar le dije sí ya le empecé a contar mi historia entonces me dijo realmente quiero conocer tu historia quiero saber quién eres y cuando le empecé a contar mi historia yo en la vocación al 8 yo vivía con una ocultividad porque yo venía de escuelas donde recibía mucha discriminación por entonces la discología que es algo que no se trata ni psicológicamente que es a base de la ciudad y es algo que tú tienes que estar aceptando a cada rato entonces era algo complicado estar en un entorno social donde la gente te discriminara y te atacara constantemente entonces cuando me mudé a la Ciudad de México yo sabía que al entrar al Politécnico había hecho un logro y quería comerme el mundo quería hacer y deshacer de todos lados entonces empecé aunque no tuviera buenas calificaciones empecé a trabajar para 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 las reprecisiones en muchas ocasiones tanto en comunicación científica en física en química en matemáticas me hicieron mi corto en la cachipurra tengo mi cápsula en la cachipurra recibí mucha ayuda por la vocacional realmente estoy muy agradecido en esa institución porque gracias a ellos pude adquirir dos becas y pues me ayudó bastante también entré a taekwondo y tenía méritos entonces cuando yo le empecé a contar mi historia me dijo es impresionante que hayas tenido esta historia tienes que conocer a la presea Bernardo Quintana Rioja y fue cuando yo dije pues ¿qué es eso? es un premio y ya me empezó a contar y ya todo y esa persona que realmente pues ya actualmente ya no está trabajando en el Poli pero le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mí que gracias a él yo logré conocer este esta presea este premio y este que se que marcó tanto mi vida que marcó mi vida para el hecho de poder estar aquí en un auditorio diciendo con mucho orgullo que soy transexual diciendo que puedo salir ahora y puedo expresarme libremente y este entonces pues la verdad es algo que significa mucho para mí la fundación de igual forma te apoya en todo y la verdad es de que tanto el viaje que yo tuve gracias a la fundación cambia tu vida tanto cambió mi vida de carrera entonces es un mundo de experiencias un mundo de personas que vas a conocer personas que son increíbles y que usted y como bien decía mi compañera ustedes ya estando aquí ya son personas extraordinarias bueno esa es mi experiencia bueno en mi caso cuando yo entré a la prepa bueno yo saqué los 128 aciertos del CupTemps fui la primera persona que lo logró y ya fue hace un ratito en el 2014 y entré a la UNAM porque soy la única en este auditorio y bueno entonces cuando yo entré pues ya era como no la prensa de Bernardo la tienes que ganar ¿no? gracias a eso del examen me dieron la oportunidad de viajar a congresos de la educación en China tuve que aprender inglés por supuesto y como a mí lo que más me gustaba era la ciencia la química me empecé a meter a concursos igual mis profesores siempre me me alentaron a meterme a concursos de química a cursos de biología molecular gracias a estas pequeñas participaciones que logré hacer durante toda mi preparatoria me dieron la oportunidad de viajar a un campamento internacional de ciencias en Israel y pude entrar a una de las carreras más más difíciles de entrar de la UNAM que se llama investigación biomédica básica somos nueve en mi generación fue muy difícil entrar y gracias a eso creo que fue que me dieron la presea porque tenía tenía muchísima presión o sea yo les digo desde que yo entré a la prepa fue como tú tienes que ganarte la presea de hecho lo intenté un año lo intenté y no gané mención honorífica solamente me dieron mi diploma de participación no puede ser entonces intenté ganar más concursos a meterme a más proyectos daba conferencias y pues sí fue bastante bastante divertido porque al final lo que yo hacía era algo que me gustaba hacer meterme a estos concursos a proyectos dar exposiciones era algo que a mí me gustaba hacer se me daba de forma natural entonces creo que lo que más disfruté fue el proceso pero fue un gran honor haberme ganado la presea gracias a todos esos pequeños esfuerzos que pude hacer ay pues en mi caso yo la verdad no conocía la presea no pensaba ganar no pensaba o sea de verdad dije no pues está muy difícil se imaginan cuántos chicos participan dije no pues voy a meter los papeles si se da pues ahora sí que va a ser un milagro si no pues está bien con mi diploma voy a estar bien pero no esperaba la mención de no explicar de hecho me tocó con Mauricio veníamos en el mismo camión somos de deón entonces ahí veníamos bien emocionados de o sea te tocará no nos tocó nos invitaron nada más y pues ya digamos que presea y mención entonces la verdad es que fue una experiencia muy bonita pero pues la pregunta la más importante ¿cómo llegas hasta aquí? en mi caso yo desde muy pequeña empecé a participar en muchas cosas empecé en ballet estuve casi 5 años después estuve en natación en el equipo como de como de boli pero bueno de guaterpolo estuve ahí como unos 3 meses porque después tuve un problema en la rodilla ya sé yo sí tengo el problema de la rodilla pero si en mi caso fue así lamentablemente ya no pude seguir en guaterpolo eso me dolió muchísimo porque nadar es mi pasión y ahorita no he podido nadar por pandemia luego por la escuela la verdad es que siempre he sido medio netcia entonces por ahí tengo mi excelencia académica pero lo difícil es justamente eso y cómo organizar tus tiempos porque hacemos tareas estamos en la escuela llegas cansado a tu casa y dices a qué horas hacen proyectos a qué horas hay tiempo apenas hay que estudiar para salvar el cementerio final eso es ustedes dedican el programa que el matico cree entonces es algo súper importante bueno yo durante pandemia fue para algunos fue el momento más estresante para mí fue mi punto máximo de crecimiento participé en foros en convocatorias estuve ahí ganando una computadora de Guanajuato es una computadora de 16 tiene el teclado que ahí está la computadora y pues ahora sí que bueno eso fue parte de lo que me pasó en pandemia también estuve participando en varias interpolitecnicas literalmente todos los interpolitecnicos de mi especialidad estuve ahí entonces lastimadamente pues no venía ninguna hora pero pues ahí estuve no la verdad es que ha sido una experiencia muy padre muy divertida muy estresante había semanas que no dormía hasta la noche de la mañana porque estaba haciendo tarea de proyectos pero al final cuando ves los resultados hasta te dan ganas de grato dices wow no te imaginas que todo ese esfuerzo sea validado y sea reconocido justamente por la aprecia de verdad lo que está en la vieja yo les recomiendo justamente eso que empiecen con sus hábitos cuáles son sus hábitos qué es lo que quieren lograr y cuáles son sus metas al final le cuentas la aprecia es un reconocimiento de lo que ustedes mismos quieren hacer o de lo que ustedes mismos ya hacen a veces no se dan cuenta que pues ya están haciendo algo justamente como acá comentaba ya estoy bien bueno ya que es verdad es que soy fea así es que ahora sí que lo que ustedes ya hacen solamente van a juntar papeles de evidencia y sumarlo ¿no? bueno ya después de lo que les comento de la rodilla porque me puse a participar más bien en convocatorios de ciencias a mí me gusta mucho la física uy a lo largo de la física también me va mal en los exámenes tampoco creo que saco puro fiel 7 pero ahora sí que me gusta mucho cómo puedes entender el mundo a través de la física y bueno mis mayores sueños siempre han sido ser ingeniera pues ando acá en el público y pues ahora sí que yo les fue mi experiencia pues quisiera ser un poquito más puntual con respecto de que me llevó a ganar la aprecia en la última edición en la categoría de valor y pues para ello sí les quiero abrir un poquito más de mí a usted yo durante mi trayectoria académica les puedo hablar de preescolar primaria y secundaria pues la verdad es que no me había enfocado más que en el ámbito académico en trabajar para mí mi ciclo de diploma es en primer lugar en esto en el lugar en el otro pero yo terminé la secundaria llegué al año 2019 entré a la prepa y pues es aquí cuando comienzo a toparme con cosas que nunca me imaginé topar durante este año me diagnostican con una enfermedad una enfermedad que me llevó a tomar quimioterapias 12 quimioterapias y pues para quien conocerá un poquito de cómo funcionan las quimioterapias pues te requiere de mucho tiempo y principalmente salvaguardarte de estar saliendo al exterior entonces por ello yo me tuve que dar de baja temporal durante dos semestres que fue lo que duró mi tratamiento un año y pues en este año yo como les comenté no había enfocado más que trabajar para mí pero en cuanto tú te topas con este tipo de situaciones te das cuenta que mucha gente que carece de muchas cosas en cuestiones económicas sociales políticas entonces yo estuve siendo tratado por el área de oncología infantil entonces me topé con unas historias de vida muy trágicas de niños y es aquí cuando dejo de trabajar para mí comienzo a trabajar por mi país yo también durante este bueno ya previamente pero durante este proceso me comencé a formar dentro de la filosofía dentro de la política que son herramientas muy poderosas para tratar este tipo de problemáticas sociales entonces comienzo a trabajar en un libro un libro que publiqué antes de que terminara mi tratamiento un libro de filosofía en la cual yo intento hacer que la gente se cuestione cosas que yo me recuerdo que la gente no se estaba cuestionando y que realmente hay que cuestionar pero principalmente cambiar para el bien de todos también gané un concurso de la Universidad Iberoamericana antes de ganar la precea que fue el concurso Juntos por un Nuevo Futuro en el cual yo lo mismo fomento a los chavos a no esperarse terminar su carrera a esperar a comenzar a trabajar para ser esos agentes de cambio que nuestro país necesita porque hay mucho que hacer en nuestro país realmente hay mucho que hacer entonces yo creo que estas dos cosas fueron las principales las que me llevaron a ganar la precea la publicación del libro de filosofía y el concurso Juntos por un Nuevo Futuro de la Universidad Iberoamericana y pues concluir en que les repito es un antes y un después el ganar este premio y como mencioné yo a partir de esto comencé a dejar de trabajar por mí a comenzar a trabajar por mi país actualmente ya estoy siendo partícipe para haber quedado como delegado de las organizaciones unidas en representación de nuestro país también ya estoy siendo postulante para el premio de la juventud al mérito político y pues como les comenté recientemente tuve la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados como legislador juvenil para trabajar en iniciativas de ley de reforma que fomenten la participación de los jóvenes a la política porque creo que es el medio más directo para generar un verdadero cambio un cambio que no quede en pensamientos o en palabras sino en hechos bueno yo igual voy a tratar de decir muy puntual en qué fue lo que me llevó a ganar la presencia desde pequeño yo sabía que tenía una hechiza muy diferente que me hacía una distinción a los demás niños en una cuestión pues positiva pero pues nunca supe que fue esto yo era desde pequeño una persona muy participativa en todos los ámbitos en todos los concursos en todo aspecto me gustaba mucho ayudar afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi familia y mis hermanos y siempre me han incitado a perseguir mis sueños yo soy una persona creyente que para tener una gran personalidad y pues ser una gran persona no hay que esperarse tener un título universitario o tener un posgrado el empezar una personalidad es desde el día que te decides a participar en una convocatoria a hacer un proyecto social y pues todo esto siempre me mantuvo de una manera sobresaliente en las escuelas donde estaba hasta que llegué al Politécnico en el Politécnico se me hizo un poco más difícil la verdad sobresalir porque pues sean grandes personalidades en Guanajuato solo tenemos una boca entonces pues es muy difícil entrar es muy difícil sobresalir cuando iba en segundo semestre me inscribió a un concurso a una olimpiada de química donde tenía que participar con jóvenes de todo el estado y yo no había ni siquiera cursado química en la preparatoria pero me preparé todo un verano con mis profesores y fue ahí donde di ese pequeño gran salto porque después de esa olimpiada fui seleccionado estatal no llegué a la etapa nacional pero pues para no haber tomado la clase me fue súper bien posteriormente estuve en el consejo técnico de la escuela estuve en Interpolitécnico y empecé a participar en todos los concursos que venía en Interpolitécnico igual tiene una muy buena organización puede llevar todos mis emestros de una manera satisfactoria sé que las calificaciones son algo pues de mucha honra pero no son alimentales para que seas una gran persona puedes salir sin esta parte y creo que fueron como o sea este sentido de querer siempre participar el que me llevó a ganarle a apreciar y también las adversidades que siempre tuve no vengo de una familia adinerada no vengo de una familia bien acomodada pero siempre tuve el apoyo de ellos mi padre también tuvo un accidente de trabajo lo dejó en móvil seis meses fue muy difícil después a través de esa pandemia y en la escuela me empezaba a conocer a todos los profes al director y fue ahí donde se me invitó a participar en la presea pues después de estar en todas estas actividades que te hacen sobresalir gané la presea he ganado otros concursos e hice un prototipo para estudiar en el tecnológico de Monterrey en el campus de aquí de Ciudad de México con una beca como les había comentado gané también una beca voluntariado para ir a Londres en verano y pues son esta serie de proyectos que como bien decían no son difíciles empiezas con hacer algo ordinario lo más pequeño pero siempre haciendo lo que por el corazón yo les recomendaría que para la presea no solo lo hicieran como ok meto mis papeles sino que de verdad pensar en todos esos sentidos de pertenencia que les dio cada concurso en cómo lo hicieron y qué les trajo de bueno y que lo escriban con el corazón porque creo que es al final lo que destaca mucho de qué manera lo expresas puede ser la persona más ganadora de todos los premios pero si no lo sabes expresar de una manera satisfactoria es esa parte donde te puede frenar entonces yo les recomendaría que lo escriban al corazón que sean conscientes de qué adversidades tuvieron en su vida y cómo los han pues de alguna otra manera llevado a ganar pues distintas concursos o a solo participar como les decía yo creo que en este sentido pues es súper pago poder participar metanse en todos lados y dos frases que me han marcado mucho después de la presa la primera es la que viene en la parte de atrás es no se puede progresar y ser positivo si no se toma aquel camino que representa las mayores responsabilidades esta frase me marca porque a mí siempre pues las malas lenguas me decían que por qué invertía tanto tiempo en estas actividades que no me daban algún beneficio económico pero pues después se vieron los frutos y la segunda frase es del ingeniero Bernardo Quintana Rioja y dice voy a hacer por mi país voy a hacer por mi país y voy a hacer por mi país y creo que estas frases les van a ayudar mucho leen mucho su historia de él porque justamente la presión se trata de identificarse con él mismo todos los rubros están enfocados a él en la persona que fue y en la gran personalidad que tenemos aquí es uno de los mejores ingenieros de México él creó muchos proyectos hizo el Estado de Oesteca hizo el 90% de SU entonces les recomendaría mucho para que describan su semblanza lean sobre ingenieros de verdad o quintana vean los videos hay un video de semblanza de 11 minutos de la fundación y esto es súper padre es todo bueno yo también voy a ser un poquito concisa yo participé por primera vez en 2017 ya que un psicólogo de Boca 6 yo ingresé de Boca 6 me postuló ya que yo desde pequeña tengo programas de salud tengo 13 diagnósticos distintos y esa situación de salud ha hecho que además de estar en el hospital mucho tiempo perdiera medio años de escuela entonces yo tuve que terminar la primaria de forma abierta la secundaria pues la hice normal y ese fue un impulso para pues continuar fue como mi motivación y ahí logré ganar reconocimientos participé en concursos me llevé primeros lugares luego cuando entré a la vocacional otra vez vino como que una recaída y volví a enfermar perdí algunos semestres y este eso hizo que como que mis ánimos bajaran es eso que pues cayera yo con el psicólogo al después del consultorio me dijo oye existes presencia con un mérito de valor y tú tienes las características porque has enfrentado la vida con eso con valor te has te has este sobrepuesto a las adversidades que has tenido no solo de salud sino familiares este y bueno yo no conocía la fecea nunca la había escuchado y bueno dije bueno voy a participar la primera vez no me dieron más que reconocimiento tal vez porque no supe redactar mi autobiografía pero en 2019 volvió a participar me dieron mención honorífica este y les puedo decir que pues es es una experiencia muy bonita no solo es el hecho de que logres cosas a pesar de 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 todas los este de todas las adversidades sino que que es lo que como ya lo bien dijeron que es lo que haces por tu país porque estás haciendo las cosas yo en mi caso yo sigo adelante porque como ya lo dijeron el estar en los hospitales te hace ver muchas historias y cuando yo vi esas historias yo dije yo quiero hacer algo por mi país yo quiero sacar adelante la escuela quiero terminar mi carrera como médico cirujano porque quiero hacer algo por mi país quiero hacer algo por todos esos niños y todas esas personas que son invisibles para los demás porque están enfermos porque la sociedad los hace menos y bueno ahorita no he podido participar en algún otro proyecto porque el año pasado tuve una encefalitis estuve dos meses hospitalizada y me ha costado mucho trabajo salir de ese padecimiento pero espero más adelante poder participar en actividades con jóvenes que conozcan historias y pues ustedes ya están aquí ya tienen ustedes una historia que contar no importa si ganan si no ganan cada quien tiene una historia y eso es lo que importa y bueno esperemos que si ganen y que y pues bueno ya el hecho de que estén aquí ya es un gran mérito para ustedes y pues ahora sí que esa es mi experiencia pues ahora sí que un poquito resumida y pues espero les sea de pues de motivación que puedan participar gracias muchísimas gracias por compartir chicos vamos a hacer un pequeño gritar y posteriormente tenemos muchas cosas que platicar y compartir con ustedes pero vamos a pasar después a una sección de preguntas como ya ya sabemos ya hemos leído la convocatoria ya hemos escuchado tenemos cinco preseas la primer presea es la de excelencia académica la segunda presea es la de patriotismo la tercera es la de liderazgo la cuarta es la de servicio y la quinta es la de valor la única presea que nos requiere un promedio específico pues la presea de excelencia académica creo que no hay que explicar mucho de eso ¿verdad? este las demás no nos requieren un promedio específico la presea de valor justo como ya lo comentaron pues todas las adversidades que se llegan a cruzar en la vida de cada uno de nosotros llega a ser que probablemente tengamos que dejar los estudios entonces la presea de valor no requiere que seamos alumnos regulares en el instituto podemos ser alumnos irregulares y podemos participar para esta presea también como ya lo comentaron anteriormente pues justo la presea más que un premio es un reconocimiento a la trayectoria de cada una de nuestras vidas y quiero que me gustaría que eso se les quedara muy lavado no vamos a participar con o sea si es un premio o sea si es una presea pero es más un reconocimiento a la trayectoria de nuestras vidas más que el reconocimiento que nos entregue la fundación y el instituto es ese reconocimiento que nos hacemos nosotros nosotros mismos a lo que hemos logrado y a lo que hemos hecho porque muchas veces justo por todos estos temas que nos llegan a pasar como ya lo mencionaba con la familia con los amigos se nos recalca mucho el por qué hacemos algo el por qué lo hacemos y no nos remuneran el por qué lo hacemos y para ellos quizá es una pérdida de tiempo pero gracias a la pasión es que hemos logrado pues cada uno de nuestros éxitos porque el éxito lo definimos cada uno de nosotros y se va definiendo en cada una de las etapas de nuestras vidas hay una frase pero dice que quiere que agradece a todas las personas que le dijeron que no porque gracias a ellas pudo hacerlo él mismo y pues bueno yo de verdad les quiero agradecer mucho por esta participación que están teniendo aquí quiero felicitar también la residencia que han tenido a lo largo de su vida porque todos en la vida tenemos problemas pueden ser muy grandes pueden ser muy pequeños pero cada uno tenemos problemas y cada uno podemos afrontarnos entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas que quieran hacerle a cualquiera de las personas que estamos aquí arriba por aquí está Karol si alguien quiere hacer alguna pregunta es momento de levantar la mano y que se acerque alguien que quiera hacer una pregunta bueno igual y creo que se escucha Adelto Rondo Pechor hola buenos días mi nombre es María Trista del Instituto de Santa que yo le pongo varios y me lo he dicho tengo un problema para la experiencia que hay en esta voz que en mi experiencia va a venir no a escribiendo y escribiendo de una serie de todo al Estado mío el francés italiano que lo llamamos pero principalmente de lectura malo es que no tengo reconocimiento autonomamente no sé de sus experiencias o de sus experiencias mira creo que la empresa tiene algo que nos ayuda mucho a comparación de algunos otros premios que hay la empresa también nos permite pues demostrarlo quizá a través de fotos quizá a través de alguna carta de recomendación que te pueda hacer algún maestro en escuela o que te puedan emitir creo que eso si no estoy equivocado nos te podría servir para comprobar que tienes esos sillones incluso a lo mejor hay este tipo de exámenes de las plataformas UDEM de ese tipo que los puedes hacer muy rápido dado tu nivel de inglés por temas de autoestudio seguramente sacará el tiempo y puedas obtener el reconocimiento y puedas integrar tu expediente entonces también esa es otra opción ¿alguien quiere hacer otra pregunta? sí Paola usted mencionaron que hay un antes y un después de la pareja ¿puedes decirme por qué? me interesa bastante saber si con ustedes la verdad ¿quieres que alguien nos explica? no cualquiera por favor ¿cuál es el antes de la presentación? este pues mira yo como he comentado ya en algunas conferencias de difusión que he hecho en otros les he comentado por mencionarte un ejemplo yo tengo la publicación de mi libro y la cual me apoyó la fundación a hacer un poco más de difusión porque por ejemplo me invitaron a la feria de libro de la misma fundación la cual te doy la oportunidad de conocer a un escritor de la universidad iberoamericana y pues realmente es en general que ellos te dan este impulso hacia proyectos que tú ya tienes en curso te los catapultan también ellos actualmente como ya mencioné me están apoyando con mi postulación para el premio de la juventud al marito político y pues en general es eso ellos realmente tienen la mayor de la disposición para ti para tus proyectos y pues eso no sé si alguien más la quiera contar bueno el antes de la presea como tal para mí mis actividades eran muy normales como muchos de mis compañeros igual decían que no son remuneradas pero pues tienen un gran valor para nosotros porque nos esmeramos en ellas la parte ya cuando ganas la presea empiezas a conocer muchas personas que atribuyen a muchas cosas entonces te empiezas a motivar tú empiezas a a querer hacer más a querer dar más de ti y por ejemplo mi caso fue de que yo empecé a dar risoterapias para niños con cáncer también entré a muchas fundaciones igual de apoyo entonces es como ese ese impacto en ti que te impulsa a hacer más cosas a querer apoyar a más personas a querer hacer más actividades y todavía de que tienes el apoyo de la gente de la fundación y ellos siempre te van a apoyar en todo lo que tú pienses en todo lo que tú quieras tener y te van a proyectar y te van a dar esa orientación para mí fue ese mi antes y mi después de la presea yo quiero agregar bueno yo no he platicado mucho pero bueno yo gané la presea de liderazgo en el año 2016 y la verdad yo voy a platicar un poquito más del después y agradecerle pues a todo el equipo de la fundación porque la verdad es que la fundación al final del día se convierte como una familia y una plataforma que te ayuda a alcanzar tus metas yo gané la presea en el año 2016 posteriormente a través de Gai a través del equipo de la fundación me invitaron a un desayuno que se hacía que era el desayuno jóvenes con esperanza jóvenes con esperanza estaba ese desayuno en ese desayuno conocí lo que era la fundación de apoyo a la juventud me gustó demasiado que era lo que hacía para la juventud de México y comencé a participar en varias actividades con ellos comencé a involucrarme en todo ese tema pues de las juventudes de la época de juventudes me empecé a involucrar cada vez con más organizaciones de la sociedad civil porque como se los menciono o sea la fundación al final del día es una plataforma que les ayuda mucho pues justo a todo esto de sus metas entonces me comencé a involucrar con más organizaciones de la sociedad civil en algún momento tuve algún colectivo que se dedicaba también a temas de juventud y pues bueno en cierto punto también empecé a trabajar con el tema de la agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible y en el año 2018 y 2019 me tocó ser representante de México ante Naciones Unidas en todo lo que tenía que ver con los foros de los objetivos de desarrollo sostenible entonces para mí si hay un antes un antes en el que sí gané la presa de liderazgo que sí llevaba a cabo proyectos y que tenía algunos emprendimientos también activos pero el después pues la verdad es que para mí mi experiencia fue muy grato este tema de poder pues representar a México en temas que son muy importantes para nuestro futuro para el futuro de todo el planeta y al final creo que no sé quién sea pero bueno al final también todas estas experiencias que pude tener todo lo que fue la presea todo lo que fue el premio de la juventud pues me ayudó también a poder incorporarme en el mundo laboral en el que estoy actualmente yo soy consultor fiscal en temas de transacciones entonces la verdad es que la fundación pues fue toda una plataforma que me catapuntó hacia donde yo quería llegar y creo que tiene que ver como que justo ganen o no la presea siempre se pueden acercar a la fundación la previa de la juventud tienen varios programas creo que ahorita uno de los activos es conecta empleo y bueno también pueden estarse capacitando en varios temas ¿alguien que tenga alguna otra pregunta? yo lo que quisiera es agregarte algo importante para todos ustedes en relación a tu pregunta yo creo que el antes y el después también está en que hacer el ejercicio de participación de la presea te da un orden mental ganes o no de qué es lo que quieres cuáles son tus objetivos estos ejercicios que te están platicando de hacer tu autobiografía que muchas veces los adultos tendríamos que hacer más seguido la verdad es que ustedes chavos chavas que lo hacen de esta manera como con tanta conciencia te permite de alguna manera poner la zanahoria más lejos y te da sentido entonces yo como director de la fundación lo que les quiero decir que vemos es que en este ejercicio de hacer la autobiografía o una carta de motivos o lo que les está pidiendo la presea les está dando un foco que quizá no habían visto porque justo están diciendo yo hacía una cosa y hacía la otra pero cuando las pones todas juntas les dan dirección y cuando uno tiene dirección clara es más sencillo llegar hasta donde quieres entonces por eso el ejercicio pues se ganen o no ya son ganadores y piénsenlo así ya ganaron con el hecho de estar aquí con el hecho de interesarse con él el hecho de hacerlo otra cosa que quiero aprovechar para decirles es que los 2019 que se quedaron sin viaje van al viaje los 2021 que no les tocó un viaje porque no estaba prometido van al viaje el viaje es una vez ya habiendo ganado es que van van las preseas y la mención honorífica ahora quiero decirles algo importante la diferencia entre un presea y una mención honorífica yo siempre he dicho es un pelo de raro la verdad es que al jurado les cuesta muchísimo trabajo de liberar entre estos maravillosos currículums que ven y yo cuando los escucho digo yo a los 18 19 era un aburrido ¿no? después de oírlos y verlos entonces yo los felicito por el hecho de tener este interés y de estar aquí llegando a algún tipo rápido no he tenido la experiencia del viaje la verdad es que es un viaje que te cambia mucho que te ayuda a toda una cuestión de liderazgo personal de encontrarte contigo mismo es un viaje que te llena mucho y te hace pues hacer una familia la verdad es que el viaje que nosotros tuvimos en su momento en el año 2019 el año 2019 también me tocó yo era preciado 2016 fue un viaje que me cambió la vida un viaje que me enseñó también a disfrutar mucho de los pequeños detalles de la vida nos tocó en la reserva de la reserva de los Tuxtlas en Veracruz y pues no sé si te quieres comentar algo vale Estefan no pues fue una experiencia súper bonita fue una semana internados en la selva no había señal yo el momento que me subí al camión hasta que regresé a la ciudad no utilicé mi celular para nada fue una experiencia en la que creo que me llené muchísimo de todas las experiencias de toda la buena energía que todo el mundo que fue al viaje cargaba consigo porque todos eran emprendedores todos tenían estas historias de que muchas dificultades en la vida todos habían salido adelante y la verdad es que me impulsaba mucho a regresar y seguir dando todo de mí y sobre todo en este lugar en el que todo el mundo era extraño todo el mundo que le tenía miedo a los insectos gigantes no sabía subir rocas no sabía subir montañas y como que el hecho de no conocer ese ambiente nos hizo unirnos mucho más y nos hizo convivir mucho más y justo como dice le hicimos amigos y personas que consideramos como familia que igual y no los vemos tan seguido porque viven en La Paz viven en Chiapas viven en Oaxaca pero sabemos que si vamos nos van a dar un hogar y si ellos vienen nosotros les vamos a dar un hogar también bueno a mí mi experiencia de los Tuxlas fue realmente increíble como les había mencionado ese viaje me hizo cambiarme de carrera completamente o sea yo estaba en ingeniería eléctrica y me cambié ingeniería ambiental ¿por qué? porque ese viaje me marcó tanto el hecho de que fuera ecoturístico todo que las personas apoyaran que el lugar estaba súper limpio no veían basura la comida era súper rica comíamos en hojas de plátano entonces era impresionante el hecho de estar ahí y de que si no tenemos los celulares es porque nos los habían quitado en el camión pero fue increíble el hecho de conocer historias conocer a los a las personas que vivían ahí conocer su cultura conocer todo eso realmente para mí fue impresionante nunca había tenido tanto contacto con la naturaleza como lo tuve en ese entonces a nosotros nos hicieron redactar una carta de qué esperaba de qué esperamos del viaje una cartita recuerdo que estaba acostado en un hormiguero y lo primero que pensaba era si yo no les voy a hacer daño no me van a hacer daño y efectivamente las hormigas eran gigantes y ahí redacté mi carta no me importó y las hormigas me veían y como que yo pícame quiero sentirme pícame y fue impresionante porque gracias a eso tuve más experiencias con la naturaleza como no tenía ni idea amé amé cada 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 instante en el que apreciaba un árbol apreciaba un río apreciaba escuchar los pájaros empiezas a tener otro sentido de de querer proteger eso de tener otros ojos hacia la naturaleza en la forma en la que nos desapegaron de estar en el celular de nuestra rutina de estar este todo el tiempo pensando en el trabajo en el estrés quitarte todo eso y y volverte parte de la naturaleza y recuerdo que nos hacían también muchos ejercicios de liderazgo nos hicieron conocernos nos hicieron actuar y en una de las actuaciones recuerdo que fue una piedra pero la piedra más importante de ahí de la actuación porque de la piedra en el camino entonces realmente para mí fue un viaje increíble recuerdo todas las emociones recuerdo que lloré grité jugaba expresábamos sudamos porque en la selva era increíble entonces este es una experiencia inolvidable y realmente es un viaje que te llena mucho de energía y cuando regresas a la ciudad tienes tanta energía que quieres compartir y eso es lo que hace la naturaleza por eso mi pasión en querer cambiarme de carrera en querer estudiar sistemas ambientales igual con Alejandro yo estuve con él en Hot Springs en Naciones Unidas y fue impactante el conocer los ODS la agenda 2030 y todo realmente impresionante no sé si alguien quiere cambiar nuestra historia creo que ya nos toca saber un poquito para cerrar yo solamente no sé si podemos mover la pregunta adelante nada más quisiera que le comentaran que le comentaran a los chicos cuál es el papel que juega la familia en todo esto porque creo que es algo que quisieran todos compartir con ellos claro bueno nos piden que les comentemos cuál es el papel de la familia en la TSA y yo creo que el papel de la familia es el papel protagonista y la familia te da muchas bases para llegar a esta parte personalmente fue así y yo creo que todos tenemos momentos difíciles con padres hermanos pero de alguna u otra forma están ahí para ayudarte entonces yo creo que la familia es algo elemental porque desde la biografía que empiezas a contar la historia de cómo se conocían sus padres cómo te tuvieron y todo lo que te ha ayudado a lograr creo que sí puedo decir que es lo más importante en toda su biografía es contar cómo es que llegaron a este mundo y pudieron progresar gracias a ellos entonces yo creo que el papel de la familia es el papel protagonista de la presencia en mi caso y quizás el caso de algunos pues no estuvo mi papá presente en la mayor parte de mi vida es triste a mí me gustaría que todos se hubieran desafortunado de tener a sus dos padres en mi casa pues no fue así yo vivo solamente con mi mamá y ahora sí que mi mamá ha sido mi manager desde siempre o sea de verdad yo creo que entre ustedes no estoy segura que es muy parecido su familia puede ser un gran apoyo pero también puede ser algo que no les apoye dentro de mis familiares que me han dicho oye es que si no vas a ganar entonces para qué participas oye pero entonces por qué estás haciendo eso entonces pueden tener las dos variantes pueden tener el apoyo como es en el caso que no es todo para mí y mi mamá me has tenido muchas gracias pero de verdad que si si tienen puede ser un familiar directo que ustedes puedan apoyarse o que les apoye yo sé que ustedes ya saben ya tienen ante la mente quién es esa persona y si no es el caso yo los invito a que busquen apoyo afuera de verdad que lo van a encontrar bueno como tal yo no tuve figuras porque figuras paternas ni maternas porque mis padres me discriminaban igual entonces era como no un lugar seguro entonces yo me apoyaba mucho recuerdo una vez que llegué llorando a la escuela y lo primero que hice fue abrazar a un guardia de seguridad tenía tanto sentimiento y tenía tanta necesidad de un abrazo de un cariño de algo y este entonces si ustedes si es el caso de algunos de ustedes que no tengan el apoyo de una figura paterna o materna que lo busquen en cualquier persona que los quiera apoyar porque yo sé que todos todos somos familia y estamos hechos para para convivir entonces yo no dudo que va a haber una persona que los quiera apoyar bueno yo por mi parte les puedo decir yo siempre recibí mucho apoyo de mi mamá de mi hermano mi papá también aunque después hubo ahí problemas y ya no recibió apoyo pero de mi hermano y de mi mamá siempre recibió apoyo y les puedo decir que cada etapa de vida en la que han estado mi familia ha sido un impulso y eso es lo que ha hecho que logre cada cosa que he logrado en todo el proceso de la presia ellos estuvieron ayudándome a revisar mi autobiografía mi carta de motivos ellos estuvieron ayudándome me acuerdo que nos sentábamos a buscar los reconocimientos o nos sentábamos a buscar fotos evidencias y no solo fue bonito por el hecho de estar viendo las evidencias sino por el hecho de estar conviviendo compartiendo con ellos y yo creo que es muy importante que como papás como mamás o como hermanos como quien sea que te apoye es importante es importante porque eso te da una motivación más para hacer las cosas sí es importante pero también puede acercarse con los psicólogos de las escuelas con los orientadores con algún amigo como les digo el psicólogo pues me apoyo mucho entonces pues esa es mi experiencia también bueno yo en mi caso creo que es una pregunta muy interesante de verdad porque miren yo del apoyo de papá nada más era del dinero para la escuela y eso era mi ley entonces yo estuve en una familia disfuncional literalmente violencia en la familia ya sabrán todo todo el rollo y bueno yo siempre tuve el apoyo de mamá debo de ser honesto mi mamá por sus medios siempre nos apoyó porque tal vez ella no tenía mucho conocimiento no tenía muchos estudios nosotros de una familia muy sencilla somos comerciantes nosotros entonces pues el nivel de estudios en mi familia era muy bajo entonces ellos no tenían tanto conocimiento tal vez ¿no? como lo podemos ver en la televisión ¿no? de apoya a los hijos en las tareas yo creo que a mí no me ayudaban a hacer mi tarea ni de niño o sea mi mamá me decía ponte las pilas la vas a hacer porque a mí me regañaban así de con grosería ¿no? ya es una manera ¿no? yo le dije a mamá oye mamá ¿cómo me voy a participar? ah dijo yo la verdad no le sé de esto pero tú participas tú eres un ya saben y tú participas ahora sí que en ese tiempo tenía el apoyo de mi mamá mi mamá soltera prácticamente pero gran parte de ese impulso lo tuve yo solo por un impulso de decir pues es buena es buena idea ¿no? al final de cuentas pues he hecho muchas cosas he pasado por muchas cosas muy difíciles a nivel personal familiar laboral de todo el factor de motivación fui yo personalmente porque yo dije yo voy a participar yo quiero estar ahí yo quiero intentarlo le platiqué a mamá conté con su apoyo me acerqué como comentaban ustedes también ¿no? que se acercaran con alguien de convivencia en la escuela en mi caso sí yo me acerqué con una maestra que es la jefa de investigación del CEDU ¿no? que para mí pues prácticamente fue mi coach mi mentora decía mi mamá en la escuela ¿no? pues sí la verdad es que sí te lo he reconocido yo la he reconocido como si fuera mi mamá quizás hasta cierto punto porque siempre en la escuela siempre estuvo por ahí siempre me apoyé me doyendo una mano y ese momento de cuando ganamos la verdad fue indescriptible yo recuerdo que cuando gané estábamos aquí en el preciso luego que voy voy a balanzarme con la maestra que estaba sentada en la silla y yo subí con la mano literalmente yo la emoción no me la podía y gran parte de ese sentimiento lo tenía yo porque a mí darle cuenta yo que dije yo quiero participar lo voy a hacer primero porque me lo voy a marcar como un reto es un objetivo en segundo lugar porque sé que hay más gente como yo a final de cuentas que yo decía pues yo estoy inmenso a final de cuentas hay gente más arriba que yo ¿no? pues yo estoy inmenso la verdad pues conozco mi origen y dije pues bueno pues vamos a ver no pierdo nada a final de cuentas pero esa actitud como comentan de que tengan la mentalidad ganadora si eso sí yo lo puedo decir que es una clave de éxito porque te marcas aquí de hay que ganar hay que ganarse concentran en preparar todo y es más que disfrutar el triunfo lo van a compartir con el que ustedes crean conveniente con el familiar el amigo los maestros que ustedes crean convenientes yo creo y para terminar que el papel de la familia sí es importante pero siempre y cuando ustedes lo sientan de verdad pero ustedes motívense por su cuenta porque al final de cuentas el que va a hacer todo es ustedes los que van a salir allá afuera competir a trabajar a lograr las cosas son ustedes sus papás sus mamás lo que les van a hacer es bueno pues ya te di todo ya te formé tal vez mi educación no fuera mejor porque nos pasó pero te di las oportunidades ahí están ahora tú solito agarras las herramientas y haz tu trabajo ese es el factor de éxito muchísimas gracias y bueno chicos les quiero un aplauso para dar y para cerrar que ya nada más quiero decirles que no da el 100% de nosotros mismos es desperdiciar el don porque las oportunidades no están se crean y quiero decirles que el que cree crea y yo creo en ustedes muchísimas gracias muchas gracias ya para nacionalizar el hombre de formación de apoyo de la juventud y la dirección de educación media superior les hacemos entrega de estos reconocimientos no voy a pasar uno por uno entregando así que por favor por temas de tiempo les voy a pedir lo siguiente lo que sí es un coffee break tenemos 20 20 minutos los que quieran salir adelante los que quieran quedar esternos si les gustan les gustan Gracias. 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 Les presento. Mi nombre es Roberto. Tengo 32 años. Soy ganador de la presencia Bernardo Quintana en el dos mil ocho. ¿Quién? ¿Alguien nació por aquí en el dos mil ocho? No, ¿verdad? Ah, qué bueno. Todavía no estoy en esta etapa. Entonces, eso es muy bueno. Bien. Pues, nada. De... Gracias por las luces. Les platico un poco de mí. Soy alumno... Bueno, fui alumno de tres y ocho. Estudié en la ESCA Santo Tomás. Relaciones comerciales. Y sí dio el salto de la computación. Técnico en computación. A relaciones comerciales. Eh... Tuve la oportunidad de ganar la presencia en el rubro de liderazgo. Y desde el inicio, me becaron la fundación. Como saben, hay un reconocimiento económico durante un año. Y, afortunadamente, me becaron los cuatro años más de mi carrera. ¿No? O sea... Eh... Hay posibilidades de que te puedan seguir becando. También tienes que cumplir ciertos requisitos. Y acá... Sé que están algunos excompañidos de Presea. Y el panel que estuvo por acá. Les invito a que volvamos a... Eh... Obtener ese... Eh... Ese... Esa camiseta de la fundación. Pues, afortunadamente, no nos vimos por dos años. ¿No? Pero aquí yo se expresé a sus menciones. Eh... Recuerden que tenemos un grupo de juventudes. Que lidera mi querida esperanza. En la dirección de desarrollo de estudiantes. Únense a ellos. Eh... La forma en que conocí a la fundación fue así. En un foro como este. Antes de ganar la Presea. Y tuve oportunidad de... De conocer antes a la fundación. Entonces, eso también me ayudó un poco. Entonces... A los ex Presea. Y a los que quieran. Esta está abierta la convocatoria. Eh... Estamos generando un grupo de juventudes. Que quiera hacer actividades... Sociales. Eh... Ambientales. Y mi querida esperanza está... Como... Dispuestísima. Y con toda la actitud para... Apoyarles en cualquier proyecto que tengan. Social. Ambiental. Bien. Eh... Esta va por la presentación. Después. Les platico rápidamente antes de que esté la presentación. Eh... Con esa beca que me daba la fundación. Busqué otra beca. Para estudiar mi maestría. Estudié Responsabilidad Social en la Universidad de Náhuatl. Sí. Es muy cara. Pero pues con la beca del noventa por ciento. Pues todo se puede. ¿No? Entonces. Al final. Eh... Yo ahí pagaba con... Con... Con la beca que me daba la fundación. Lo poco que pagaba de... De... De colegiatura en la... La maestría. Bueno. En ese proceso está. Muy bien. Ahora. Eh... ¿Por qué estamos acá? A partir del dos mil ocho. Que fue. De colegiatura en la PSEA. Me dediqué a justo. Involucrarme en todo este tema de las organizaciones de la sociedad civil. Y el tema de juventudes que hemos... Que ya más o menos está Alejandro hablando un poquito del tema. Eh... Bien. Rápidamente les cuento. Este tipo de fundaciones y organizaciones. Aproximadamente en México hay unas cuarenta mil organizaciones. De todo tipo. De... De salud. De educación. De medio ambiente. De juventudes. De perritos. De gatitos. Muchísimas. Son cuarenta mil casi. Por lo tanto. Seguramente. Habrá una. Que busque un voluntariado. Entonces. Les invito. A también buscar. Y el mejor medio. Creo que es la fundación. Para que puedan. Eh... Conocer alguna otra fundación. Que les guste. La actividad que hace. ¿No? Si se dedican más al tema del medio ambiente. O de salud. ¿No? Eh... Les invito a acercarse a la fundación. Y les podrán dar más referencias. Mi primer trabajo que tuve. Eh... No remunerado. Porque ojo. También hay un trabajo. Remunerado. No remunerado. Soy coordinada del grupo de voluntarios de la fundación. Entonces ahí empecé. Como dos años. Y después. Llega una fundación. Y me dice. Oye. Tú sabes coordinar bien los voluntarios. ¿No quieres venirte a trabajar con nosotros? Y yo. Sí. Este. Me dicen. Sí. Este tiempo completo. Es con todas las prestaciones. Y yo dije. Wow. O sea. De esto se puede vivir. Qué padre. Y aparte de hacerme lo que me gusta. Bien. Aquí el tema es que la fundación. Era una fundación de niños con cáncer. Estaba hasta la Cusco. Y yo. Y yo estudiaba en la ESCA. El trayecto era largo. Pero así. Eh. Mi jefa en ese entonces me apoyó. Y lo logramos. ¿No? Estuve ahí alrededor de año y medio. También. Hay que decidir. En qué momento parar. Y en qué momento seguir. No. Esa es la realidad. Yo ya estaba full. Estaba a punto de perder mi beca Telvix. Porque tenía. Tenía beca de Telvix. Tenía beca de la fundación. Y ganaba mi dinero. Como trabajador. Ganaba. Yo decía. Wow. Estoy ganando muchísimo dinero. Y aparte estoy haciendo lo que me gusta. Pero también. Empecé a bajar las calificaciones. Y estuve a puntito. De reprobar. Y te quitaban la beca. Entonces dije. No. Primero lo primero. Te di las gracias a. A mi. Antigua jefa. Me dijo. Adelante. Si necesitas terminar tu carrera. Aquí te espero. Y. Fue mi maestra en la maestría. ¿No? O sea. Las vueltas que da la vida. Siempre la veo. Y me da mucho gusto. Saludarla. ¿No? Por lo tanto. Un segundo tip que les puedo decir de la vida es. Siempre tengan las puertas abiertas. ¿No? Siempre váyanse de algún lado. Agradecidas. Agradecidos. De la escuela. De sus maestras. Maestros de apoyo. Hablaban de las familias. Recuerden que las familias son. Diversas. Hay familias. Que. Son solamente la mamá. Monoparentales. Eh. Extendidas. Pero al fin. Familias. ¿No? Que quede claro también esa parte. Bien. Eh. La presentación. La que siguen por favor. Para que sea mejor. Para que sea mejor. Pero si no quieren. No pasa nada. Bien. Les voy a platicar. ¿Cuál es la segunda diapositiva? Así me la sé. Pero. No. 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 Soplenme la. ¿Un problema técnico? Ah. Ok. Bien. Eh. Ya me acordé que viene. Ok. Eh. Eh. Ustedes saben. ¿Cuándo se habló por primera vez. El tema de juventud? ¿En el mundo? ¿No? En 1985. ¿Qué dijo eso? Bien. ¿Cómo sabes tanto de la vida? A ver. Cuéntanos. ¿Lo leíste en la presentación? ¿Lo leíste en la presentación? En otra. Bien. En 1985. En 1985. Declara la ONU. El Año Internacional de la Juventud. ¿No? Cada año. La ONU tiene un tema. ¿No? Y ese año. Fue. El Año Internacional de la Juventud. Entonces juntaron. Los ciento veintitrés países de Naciones Unidas. Si saben. Eh. Más o menos. Son los miembros. De Naciones Unidas. Hablaron. Primera vez de juventudes. Y crear un plan de acción. Para. Futuras generaciones. Entonces. Es así. Como por primera vez. Se habla del tema de juventud. ¿Vale? Ojo. Eh. Posteriormente. Cada país. Adoptó diferentes políticas. O proyectos. O programas. Para integrar a las personas jóvenes. A la vida pública. Y política. ¿No? Por lo tanto. Por ahí de los noventa. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Alguien ha escuchado de ese instituto? ¿Alce la mano? Sí. No. Ojo. Ahí es un tema. ¿No? Porque. Es. El Instituto. Rector. De la política pública de juventud. Y que pocas personas jóvenes lo conozcan. Es que. Algo está pasando. Que no está. Haciendo bien su trabajo de comunicación. Yo creo. ¿No? Pero. Eh. El Instituto Mexicano de la Juventud. Se crea. A través. A través de. El gobierno. El gobierno federal. General. Y también. Se crea una ley. La ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Que básicamente es una ley. Que. Rige al instituto. ¿Vale? No les quiero como aburrir tanto el tema. Pero sí les quiero comentar. Que afortunadamente. Hemos avanzado en temas de leyes. Y de normativas. Por ejemplo. Existe una ley. De las personas con discapacidad. A lo mejor. Bus. Nos podrá. Nos podrá platicar un poquito más. Al respecto. Y luego les presentamos. Pero también hay una ley. De niñas, niñas y adolescentes. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un marco de derechos humanos. Que defienden a las personas. Por. Por el simple hecho de ser. Niñas, niñas y adolescentes. ¿No? Defender sus derechos. Y darles esa oportunidad de participar. En la vida pública. Y privada de México. ¿No? La libertad de asociación. De crear. Eh. Grupos públicos. Políticos. Etcétera. Bien. Eh. Pero. ¿Qué creen? Desafortunadamente. Hasta el año dos mil. Que diga. Dos mil veintidós. No tenemos una ley de juventud. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Creemos que es por un tema. Meramente de voluntades políticas. ¿No? Que no existe una ley. Pero sí ha habido ejercicios. De personas y organizaciones. Y diputados y senadores. Que han querido. Impulsar estas leyes. Pero como ustedes saben. Las leyes son votadas. Por nuestros representantes. De legislativo. Y por lo tanto. Pues ellos deciden. Si así no pasa. ¿No? Desafortunadamente. Eh. Seguramente no son prioridad. La. En la agenda legislativa. Eso. Después de muchos años. Uno dice. Bueno. ¿Y por qué no han aceptado esa ley? Es un tema de voluntades. ¿No? Pero bueno. Está ahí. Yo les quería un poco. Es. Perfecto. Eh. Como les decía. En. El ochenta y cinco. Se crea la estrategia nacional. De. Para las juventudes. Y. Afortunadamente. Hay mecanismos internacionales. Que siguen abonando. Por las juventudes. En dos mil quince. Me salto mucho. Pero bueno. Eh. Bueno. Primero el dos mil. En dos mil. Se crean los objetivos. De desarrollo sostenible. Para cumplirse. Son metas globales. Para cumplirse al dos mil. Quince. Sin embargo. Quince años después. No se cumplen. En su totalidad. Entonces. Naciones Unidas dice. Bueno. Vámonos hasta el dos mil treinta. Y actualmente. La agenda veinte treinta. Que fue mencionada aquí. Tiene. Eh. Diecisiete. Diecisiete. Objetivos de desarrollo sostenible. Doscientos sesenta y tres metas. Y otros indicadores. Que básicamente son. Eh. Problemáticas sociales. Que. Los estados. Se. Los estados miembros de Naciones Unidas. O sea. Los países. Se comprometieron a. Cumplir. Por lo tanto. Por ejemplo. Aquí. En el tema de. Juventudes. Vemos que el objetivo. Tren de salud. El cuatro. Educación. El cinco. El ocho. De trabajo. Decente. El diez. De reducción. De desigualdades. El once. De ciudadanos. Ciudades. El trece. De clima. Y el dieciséis. De paz. Y justicia. Y instituciones. Solidar. Son los que. Transversalmente. Tocan a las personas jóvenes. ¿No? Tocan en el sentido de que. Se deben de generar. Planes. Programas. Y proyectos. Que abonen. A. El desarrollo integral. De las jóvenes. Pero también. Yo lees. Vale. Ahora bien. ¿Cuál? Y aquí. Aquí está en la presentación. Pero ¿cuál es el. Eje rector. A lo mejor ahí es. Clase de entorno socioeconómico. El eje rector. De todo un sexenio. Política. De todo. El proyecto de nación. De un sexenio. De un presidente. Presidente. ¿Cuál es? Por ahí. ¿Cuál? El Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien. Alguien había escuchado. El Plan Nacional de Desarrollo. La neta. Con de ahí. El. El tema de entorno socioeconómico. Ahí está un poco. ¿No? Deble. Bien. El Plan Nacional de Desarrollo. Básicamente. Es como el plan de trabajo. De cada presidente. Y a su vez. Se crean. Planes. Sectoriales. Regionales. ¿No? Por ejemplo. Está el. El. El programa sectorial. De bienestar. Ajá. Y a su vez. Ese programa sectorial. Encontramos. El. Programa Nacional de Juventud. ¿Alguien había escuchado de esto? Tampoco. Seguramente. Bueno. Ya. Se pueden ir. De aquí. Sabiendo que hay una. Un programa nacional de juventud. Que básicamente. Es una planeación. Para que las personas jóvenes. Eh. Ejercen sus derechos. A través de una planeación. Que hace el Instituto de la Juventud. Y dice. Bueno. Yo les voy a ayudar a los jóvenes. En esto. En esto. Y en esto. ¿Vale? Pero bueno. Eh. Les invito. A revisar. Irse a. Al internet. Y revisar. Qué es lo que nos propone. El Instituto Mexicano de la Juventud. Para. El Programa Nacional de Juventud. ¿No? Básicamente. Lo que nos propone. La que sigue. Por favor. Es que. Eh. Hay un. Hay una perspectiva de juventud. Y ahorita vamos a ver un poco. De qué es eso. De perspectiva de juventudes. Y perspectiva de derechos humanos. Bien. Aquí les tengo. Un tema del contexto internacional. ¿Sabían que en la actualidad. Hay 1.200 millones de jóvenes. De 15. A 24 años. Que representa. El 16 por ciento. De la población mundial. Y para el 2030. Va a aumentar un 7 por ciento. Las personas jóvenes. ¿No? Esta pirámide poblacional. Digamos que. Está. Eh. Centrada. O sea. La mayor parte. De las personas jóvenes. Podría estar. En el tema de juventudes. Por lo tanto. Estas personas jóvenes. Están ahorita. Estudiando. Trabajando. Son las personas. Que van a sacar adelante. Al país. Sin embargo. Creemos que. Desde la fundación. Todavía no hay las condiciones. Necesarias. Para aquí. La que sigue. Por favor. Desafortunadamente. En México. Afortunadamente. En México. Primero. Hay 37.5 millones. Jóvenes. De los cuales. 13.9. Viven. Condiciones de pobreza. ¿Vale? 5.4 millones. De jóvenes. No logran ejercer. Su derecho a la educación. O al empleo. Entonces. Es un poco como. Negativas. O complicadas. Sin embargo. Nosotros. Le tenemos que dar la vuelta. A la puerta. ¿No? Hablaban de resiliencia. Y básicamente. La resiliencia. Es eso. Salir adelante. A pesar de las adversidades. ¿No? Y si tenemos estas adversidades. Debemos. Como jóvenes. Ya no. Porque la juventud. Se acaba hasta los 29 años. Según Naciones Unidas. Y ya tengo 32. Pero ustedes. Que si pueden. Darle la vuelta a la puerta. ¿Vale? El promedio nacional de escolaridad. Es de 10.8 años. Muy bajo el nivel de escolaridad. Más de 27 millones de jóvenes. Perciben. Un riesgo. Por debajo. De la línea de bienestar. ¿No? Entonces. El. 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 Veintisiete millones de jóvenes. ¿Cuánto es? A 37. ¿Qué pasa? No tan bien remunerados. Lo que. Lo que. Lo que llamamos. El. El empleo digno. Decente. Para las juventudes. Desafortunadamente. No hay las condiciones. ¿No? Eh. Muchos jóvenes están. En. En empleos. Ganando. Muchísimo menos. Pero. Para esto. El gobierno. Eh. Tuvo una política. De crear. Este programa de jóvenes. Con el gobierno. Que al final2021. necesita ni Switchenio. Que alguien diseñó. Y diga. Si realmente. No. Tuve un éxito. Y al fin. Con el cual. Se construyó. Eh. Este. Es. Exacto. Muy. Impactante. Casi el 50% de las jóvenes. Las personas. Extraviadas. O. Es un joven. Y lo hemos vivido. En la comunidad. Politécnica. De este tema. La que sigue por favor. color. Ahora, esto está muy complicado, pero básicamente la perspectiva de Juventudes es el poder de agenciamiento y de participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones y que sean actores estratégicos del desarrollo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier programa, plan o proyecto de gobierno de cualquier empresa privada de las escuelas se ha pensado con los jóvenes, para los jóvenes, por los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, vamos a ver, este evento, si este evento tuvo participación de los jóvenes, porque ellos lo crearon y crearon la agenda, vamos bien. Si aparte de todo participaron en el evento y hablaron, vamos mucho mejor. Y aparte también impulsaron a otros jóvenes a hacerlo, ahí se cumple la perspectiva de Juventudes. Invitar a otros a participar en lo que sea, en la vida pública, en la vida privada, en las posibles sociales, etc. Entonces, básicamente es lo que busca la perspectiva de Juventudes. Ahora bien, les voy a hacer un ejercicio. Piensen ustedes, piensen ustedes, en lo que estaba de moda cuando sus papás tenían su edad. A ver, ok. Ahora, piensen en algo que está de moda y que a ustedes les gusta. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿quién levanta la mano y me dice? Ojo, les voy a dar un ejemplo. Así, así lo van a decir. Roberto, José José, Carol G. ¿Va? ¿En qué sentido? Mi nombre es Roberto, lo que les gustaba a mis papás, lo que estaba de moda era José José, y lo que ahora está de moda para mí es Carol G. Bueno, creo. Entonces, ¿quién alza la mano por ahí? A ver, por acá. A ver, con voz alta. Mauricio, menudo, One Direction. Mauricio, menudo, One Direction. Bien. ¿Por allá? Fuerte, fuerte. Fancy, OB7. ¿Really? ¿Tus papás, OB7? Y, ¿qué? Bad Bunny. OB7, yo me preocupo porque también era OB7 para mí. Ok. Muy bien, por ahí la de morra. Carla. ¿Carla? Sí, Carla. Timiriche. Hola. Carla Timiriche Moral. Muy bien, bien por acá. David, Miguel, José, Ana Paola. Muy bien. Ahora, no sé si por ahí algún profesor no sé si por ahí algún profesor. Sí, por favor. Miguel, por favor, profesor. Miguel, Santa Mera. Yo, eh, me... ¿Más queña? ¿Modís? 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 ¿O Matís? Santanera, ojo. A lo que voy es, gracias por el ejercicio, gracias por la ventaja. El ejercicio es que hay veces que las personas adultas, por la edad, muchas veces y por las construcciones o las desconstrucciones de su vida, muchas veces toman a las personas jóvenes como, no sé, alguna cuestión negativa, una connotación negativa que le hayan dicho a las personas jóvenes que hayan escuchado. Tontos, rebeldes, flojos, flojos, generación del cristal. Hay veces, gracias, ya no más, gracias, ojo, ojo, hay veces que debemos a nuestras otras generaciones decirles que pasaron por ahí, por este, por este proceso que es la adolescencia y la juventud. Y seguramente también a ellos los estigmatizaban diciéndoles que eran, bueno, flojos, apáticos, etcétera. Yo lo que les invito tanto a ustedes como a las personas que no son jóvenes es que dejemos de estigmatizar, sí a las personas jóvenes porque nos atañe y porque eso es lo que buscamos desde la fundación, pero también desde nosotros como jóvenes dejar de estigmatizar, por ejemplo, a las personas adultas mayores, ¿no? Porque muchas veces luego también tenemos esos prejuicios de que las personas adultas mayores ya no, ya no generan ningún recurso, ya no se pueden mover, etcétera. Al final, lo que buscamos es la dignificación de la vida de todas las personas. Todas las personas son valiosas por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de estar en este mundo terrenal y por el simple hecho de que tienen derechos humanos y deben de respetarse, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a ejercer su vida plena. Son derechos que todas y todos tenemos. Por eso el enfoque de derechos, ¿vale? Entonces, la que sigue, por favor. Aquí les voy a platicar de diferentes grupos, la biografía de ese grupo setario, son grupos de edad, en donde las políticas de gobierno, ¿no? De todos los gobiernos, de 12 a 17 años, se centran en temas de salud, salud sexual y reproductiva, ¿no? Básicamente. Digamos, ahí invierten recursos por la edad, ¿no? Después de los 18 a los 23 años, identifican que esos jóvenes ya están en nivel superior, ya están a punto de graduarse, por lo tanto, el tema de beca, de incentivos económicos para que terminen, es ahí donde invierten, pero ojo, ya es aquí donde nos cuesta mucho trabajo dar ese brinco, digo, porque también a mí me cuesta mucho trabajo, de los 24 a los 29, la emancipación, o básicamente, como nos dice nuestra mamá, ¿y tú cuándo te vas a dar a casa? Vaya, lo que nos gusta vivir con nuestra familia, seguramente, pero también a lo mejor en algún momento, buscamos crear una familia, o vivir solos, también se vale vivir con un rumi, pero básicamente, cuando, cuando tú vives un proceso de emancipación, es cuando tú tienes esa posibilidad económica, social, y ya tienes esas, pues sí, esos elementos para decidir tu futuro, decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Por lo tanto, este proceso de emancipación es bien complicado, ¿no? Porque yo les voy a decir, la verdad, hay que pagar luz, teléfono, agua, etcétera, ¿no? Entonces hay que pagar las cuentas, o sea, hay que ser más responsables ya, incluso ya al formar una familia. Entonces, básicamente, estos son los tres grupos etarios, donde los gobiernos y las políticas, tierno, pues son los donde se centran, ¿no? en temas de salud, de educación, y del tema de la emancipación. La que sigue, pero bueno, hablemos de la diversidad juvenil, y creo que ya se habló un poco en el tema, hay juventudes pertenecientes a grupos originarios o barrios, ¿no? Hay juventudes con discapacidad, hay juventudes emprendedoras, la que sigue, por favor. Hay juventudes en y de la calle, que son dos términos diferentes, ¿no? Juventudes indígenas o afrodescendientes y juventudes que tienen alguna circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Que esa por no pueden, vaya, no pueden, que tienen algún problema en temas o de educación o de vivienda, de vestido, etcétera, ¿no? El tema de la pobreza. Al final, en resumen, lo que buscamos es acercar a todos los grupos, todos los grupos de edad y eso se llama la intergeneracionalidad. ¿Qué es eso, Roberto? La intergeneracionalidad es básicamente que tratemos de convivir y de coexistir con todos nuestros grupos etarios, desde la niñez hasta las personas adultas mayores. Al final, la idea de la intergeneracionalidad es eso, es convivir, es estar bien y es llevar a buen puerto cualquier programa, proyecto que se lleve a cabo. Por lo tanto, hay que romper prejuicios, hay que facilitar el compartir experiencias, ¿no? Que nos permitan compartir en nuestras instancias educativas nuestras opiniones de manera libre, pero también consciente de que los otros tienen derecho también a orinar, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Ya se acabó? Entonces, esto es lo que busca la Fundación de Apoy en Apoy. Derechos de las personas jóvenes, pero también tener perspectiva de género, por lo tanto, tratamos de que justo las, que cada programa, proyecto, esté pensado también desde las mujeres y los diferentes sexos, ¿no? Perspectiva de juventud y perspectiva de derechos humanos que ya platicamos en este espacio. Por lo tanto, lo que buscamos en la Fundación lo aterrizamos en estos, en estas áreas, es la Dirección de Desarrollo Integral de Estudiante, que aquí es donde alberga la presa Bernardo Quintana, digamos, quien coordina la presa es la Dirección de Desarrollo Integral de Estudiantes, que hay esta Esperanza, pero también Esperanza ve el tema de servicio social, también Esperanza ve el tema de voluntariado, aquí dice, el tema de becas, ¿no? Entonces, DIE se encarga de eso, ¿no? Empresía, becas, voluntariado y servicios sociales. Me regresas a... Ahí está. La Dirección de Innovación de Proyectos, que por acá está mi estimada Edith, que tiene varios proyectos y procesos muy interesantes como la red Yo Soy Joven, que lo que tratamos es de integrar a algunas organizaciones de la sociedad civil o colectiva, o sea, entes no constituidos, para reunirnos y ver de qué forma hacemos proyectos para el beneficio de las personas jóvenes. Y también capacitamos a colectivos, ¿en qué sentido? Si ustedes tienen algún proyecto social o ambiental, que quieran que coachemos también, y también les podemos apoyar incluso en temas de constitución legal y que se suya y que se suya RFC y que su acta constitutiva, pues ahí podemos igual orientarlos. Y tiene un proyecto bien interesante que actualmente está en boga, que es Juventudes sin Violencia, que a través de la promotoria busca mejor tú. Hola, hola. Bueno, pues como lo menciona Robert, estamos con diversos programas con jóvenes de educación media superior a través de una colaboración que tenemos con Fundación Amor. Tenemos el proyecto Promotoras con la entidad de género, es un proyecto de prevención de violencia de noviazgo y prevención de la violencia hacia las mujeres. Es un proyecto que ya llevamos el año pasado y que está en el año donde estamos trabajando con prepas. Ahorita venimos a trabajar en una prepa muy grande por allá por San Vicente de Chicoloapa, por allá por Los Cocos. Pero bueno, pues hemos tenido muy buena recepción, el año pasado hicimos un curso de TikTok y este año pues estamos ahorita vamos a trabajar con el sistema CONALEF en varias escuelas y con otras Escuelas de Educación Media Superior para darles este taller formativo y posteriormente vamos a tener un encuentro también de jóvenes en Prevención de Violencia de Anorías. Por ahí también tenemos en la página un micro sitio para que se enteren vamos a hacer una app para que me puedan consultar por ahí y pues es todo. Gracias, Romero. ¿Quién mejor que ella dará? Gracias. Bien, también está el programa Haz por tu Sucre que justo en este sí tuve la oportunidad de participar en las dos buscan generar habilidades para la vida y fomentar el autoconocimiento a través del conocimiento de las diferentes habilidades blandas que le llaman. Este es más enfocado a justo a nivel medio superior y el proyecto es estrella que amo con todo mi corazón porque yo lo coordino ¿verdad? El proyecto Conecta Empleo justo lo que tratamos en Conecta Empleo este proyecto lo hacemos con Fundación Telefónica y Fundación Telefónica nos da ese recurso para que todas las capacitaciones en línea sean gratuitas. Lo que buscamos es generar habilidades digitales para el empleo y el autoempleo en personas jóvenes. Es básicamente lo que buscamos generar habilidades a través de capacitaciones online y cursos online. ¿Qué cursos? Unos bien chidos como marketing digital redes sociales plan de comunicación big data habilidades para el empleo herramientas para generar tu CV aquí miren emprendimiento social que nos encanta ese porque acompañamos a las personas a que hagan su modelo Canvas todo esto totalmente gratuito y la que sigue por favor lo más importante y creo que también aquí abona mucho a lo de la precia luego veces muchas veces no tenemos tantas constancias ¿no? Y no solo para la precia sino también para el campo laboral luego me ha tocado justo tener este proceso de yo reclutar a personas por ejemplo en mi equipo en Conecta Empleo somos ocho personas yo coordino digamos a otras siete por lo tanto tengo que buscar que tenga un currículum integral que si le sepa a temas de docencia en línea que también le sepa a temas de habilidades digitales que se maneje herramientas digitales que tenga buen manejo del público etcétera y al final pues eso se construye en base a experiencia y en base a que las personas se dediquen a generar sus propios conocimientos y esto es uno de ellos pueden hacerlo a través de los cursos que tenemos de Conecta Empleo al final de cada curso se les genera una constancia y la pueden poner incluso hasta su currículum por lo tanto les invito aquí a los coordinadores de Presea que si se quieren sumar a este proyecto estaré yo encantadísimo de la vida porque aquí lo padre es que hemos dado capacitaciones a docentes por ahí no sé si está el CECIL 14 ¿sí? pues ahí con la profesora Leoni ya vamos dos años dando capacitación a docentes en las jornadas académicas y con los jóvenes ya se han graduado más de mil jóvenes mil jóvenes en una escuela y si logramos llegar a más escuelas estaría muchísimo mejor por lo tanto les invito a los coordinadores de Presea que si quisieran colaborar en este proyecto pues lo podemos lo podemos hacer juntas y juntos por lo tanto aquí hay un código QR que si logran sacarle ahí la fotito los va a mandar a un registro para que escojan ahí su curso y luego luego ya se inscriban y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ya entren y hasta septiembre es autodirigido y quiere decir a su ritmo solo necesitan internet pero a su ritmo 20-30 es decir en qué momento si quieren hacer o tal tal Gracias. Pero creo que es la más importante de este evento. Quiero presentar con ustedes a mi estimado... ¿Tú? 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 ¿Tú, Juanito? A mi estimado Gus Guevara. Gus es mercadólogo, es activista, y es un fregón del tema de comunicación. Así que yo los dejo en buenas manos, me despido, y los dejo con aquel buen gusto. Pues gracias, Gus, por venir acá. Un aplauso también para todos, por favor, que se escuchen. ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Acalorados? ¿Les dio mal del puerco? Sí. ¿Sí les dio? Sí. Está bien. Concierto. Oigan, pues vamos a empezar. ¿Qué gusto de estar por acá con ustedes? Me llamo Gustavo. Me dicen Gus. ¿Me pueden decir Gus? Si en algún momento tienen algún comentario. A mí me gusta que esto sea muy dinámico. Siéntate con toda la confianza de colaborar. Entonces, me ayudan, por favor. Yo les quiero preguntar. ¿Ustedes están aquí por la posibilidad, pues, justamente de una presencia que están aquí? También gracias al esfuerzo de la Fundación de Apoyo a la Juventud, que también le quiero agradecer mucho por la invitación. Pero yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Quién ve aquí y levanta la mano bien? ¿Se considera un líder o una niña? Bien levantado. Sin miedo al éxito. Ok. Ok. Au, for the way to go. Más o menos, yo creo que son como un 80% del auditorio. Venga, un aplauso por eso. Y les voy a decir, porque un aplauso. Yo tengo 10 años dedicándome a dar conferencias. Y cada que hago esta pregunta, solo como un 10% de los presentes levantan la mano. Eso es bien triste. Porque la realidad es que casi nadie se considera un líder en este país. Y eso dice mucho. Porque entonces estamos permitiendo... que otras personas decían por nosotros. Y no estamos haciendo que las cosas cambien y que los cambios sucedan. ¿No? ¿Me ayudas, por favor? ¿Con la que siguen? En la pantalla vemos a... ¿La conocen? ¿Quién es? A Malala. A Malala. ¿Quién es Malala? ¿Cómo? La escuché, pero... A ver, ¿quién es Malala? José Zamora, dice. ¿Pero quién es Malala o qué hace? ¿Qué hace o qué? Activista. Es una chica pakistaní que desde muy niña empezó a ser evidente la desigualdad educativa hacia las niñas en su país. Y se convirtió en un activista, ¿no? A los 15 años le disparan. La intentan matar. No lo logran. Y se convirtió en una voz justo por tu presencia y por... ¿Por qué no la mataron? A los 17 años le otorgan el premio Nobel de la paz. La persona más joven que se le ha otorgado esta distinción a nivel mundial. Está cañón, ¿no? Nah, vos, pues, ¿cómo voy a hacer como mal a la placa? Ya hasta tengo más de 17 y nadie me ha disparado. No se trata de eso. Ojo. O sea, lo digo con mucho escarrillo, pero no, no va por ahí, ¿no? Si no, chicos, chicas, vamos a ver al siguiente. Ahorita, ahorita, ahorita. Al siguiente, por favor. ¿Quién vemos ahí? ¿Quién es Max? El dueño de Facebook. Ok. ¿Cuál es su historia? ¿Alguien se la sabe? A ver, allá atrás. Así bien fuerte, así. Sí, allá atrás, allá atrás. Bien. Bueno, yo creo que es un proyecto de España de Harvard. Una vez, tengo un proyecto de 5. Donde ellos fueron, entonces, los tres nos abandonaron porque pensaron que era loco. Al final, he entregado una sorpresa con estos dos amigos y ahora es un multimillonario. ¡Bien! Se sabe toda la democracia del Max. ¿Verdad? Bien, ¿cómo te llamas? Gracias, Angélica. Justo, ¿no? También tenía 17 años cuando empezó su proyecto. Empezó creando una red social con un fin como educativo. Se fue expandiendo. En 2009 crece muchísimo. Llega a México, llega a otros países y actualmente, pues, es la red social con más millones de usuarios a nivel mundial. Ya compró WhatsApp, ya compró Instagram, ya compró nuestras almas, ya compró todo. Entonces, son dos personas que las reconocemos perfectamente, ¿no? Son dos personas que seguramente las vemos y sabemos y a lo mejor dices, sí, no, pero pues, pues es que si alguien ve mi foto, pues a lo mejor ni mi mamá me reconoce. Así de, ¿a poco eres tú o es tu hermano, no? Ya me reconoce en las fotos, ¿no? Pero no se trata de eso. El liderazgo no se trata. Es exclusivo. Sonajes tan conocidos como los que acabamos de ver. Y de eso quiero platicar el día de hoy. ¿Me ayudan, por favor? 6 de cada 10 personas mexicanas, el 60% le teme al liderazgo por malas experiencias que ha tenido o por no querer hacerse responsables de sus decisiones. Convertirse en un líder o en un líder, pues, puede ser difícil, ¿sí? Y también toca decidir, pues, cosas que a lo mejor a veces no queremos decidir, ¿no? Yo les decía, normalmente los auditorios a los que acudan, entre juventudes, entre personas jóvenes, pocas personas levantan la mano. Aquí me dio mucho gusto que casi todos y todas levantaron la mano. Un aplauso porque están fuera de esta estadística. Venga. Bien. Bien, Adi. Por favor. Nos rehusamos, como mexicanos, como mexicanas, a asumir el liderazgo por los siguientes motivos. El primero es temor a que me rechacen, ¿no? Si ahorita levanto la mano, ay, pues, yo no sé, déjame ir, se van a volar de mí. Mi amiga, mi amigo me va a decir, ay, ajá, ya te crees mucho. ¿Verdad? Por considerar que no se tiene la suficiente capacitación o que no eres lo suficientemente capaz para eso. ¿Por qué implica tener mayor responsabilidad? Pues, por supuesto, el que toma las decisiones, la que toma las decisiones, pues, tiene más responsabilidades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Quién de aquí llegó a ser, este, representante de grupo o líder de grupo? Todos. Ya le venga. Eso. Casi todos. Y siempre todo lo que pasaba en el grupo donde echaban a nosotros. Entonces, no. Las copias, angélica. ¿No? Hay que recordar al profe, angélica. No sé qué, angélica. Estoy usando nada más como ejemplo tu nombre, pero va para todos. ¿Cierto o falso? Y, pues, implicaba más responsabilidades también. Eso es una realidad. Y también nos cuesta subir el liderazgo en este país porque somos, terminamos siendo la única persona que trabaja. A veces pasa, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí nos ha pasado. Siempre dice por ahí. Sí pasa. Además, por favor. A nivel social, colectivo, el liderazgo mexicano tiene características muy definidas, que justo por eso a veces nos da miedo a subirnos dentro de esas características, porque esas características no son tan positivas, no son tan buenas. Como, por ejemplo, el autoritarismo. Se cree que un líder es exigente, es autoritario, sobaja, pisa, agrede, humilla a las otras personas. Así se maneja en nuestro país porque así es como lo hemos visto. Se cree que es un tema de género. Si a un hombre le va bien, es un fregón. Si a una mujer le va bien, ¿quién sabe con quién se metió? No, esa es una estupidez, perdón que lo diga, pero son ideas y creencias. Sigue pasando, dijo aquí la compañera, dio las nachas así, porque es justo, justo esa idea de género tan estúpida que seguimos teniendo. Y justo las chicas, ustedes, se siguen enfrentando a eso. Más allá de sus capacidades, sus talentos, siempre el sexismo está atravesado. Y es una gran barrera que hay que decirla, porque es una realidad. Es un tema de estatus social, porque evidentemente a la gente que tiene más poder adquisitivo, es mucho más fácil que se le coloque en posiciones de poder y de toma de decisiones. Y pues si uno no nace con poder adquisitivo, está cañón, ¿verdad? ¿Cierto, Fuerzo? Y tiene que ver con privilegios. Nadie se quiere ver autoritario. Las chicas no quieren verse en posiciones de poder para que hablen y digan esas tonterías de ellas, ¿no? Y muchas veces también es cuestión de los estatus y de los privilegios. Y por eso es que nos da tanto miedo asumir los líderes. Y por eso es que nos da tanto miedo, hijos, ¿qué van a decir los demás? No, pues yo mejor aquí me quedo viendo. Pues como espectador, aquí estoy bien. Aquí estoy más cómodo, al menos aquí no me están diciendo de cosas. Por favor. Yo les voy a platicar un poquito de mi historia y de mi testimonio. Y espero que con esto les ayude un poco en sus proyectos, en sus sueños, en su futuro y en la visión que tienen para asumir. Yo les voy a contar que para mí la vida ha sido una cuestión de decisión. Yo me convertí o yo entendí el liderazgo por accidente. Lo entendí sin esperarlo, sin saber que iba a llegar a mi vida. Pero cuando llegó, entendí que una decisión te lleva a la otra. Y la vida son como esta especie de nodos. Cada cosa que hagas, cada acción que hagas, va a detonar varias reacciones. Y tú vas a decidir qué hacer con ellos. Ahorita les voy a contar de qué estoy hablando. Por favor. Aquí en esta foto, les voy a poner fotos así de chuscas, ¿eh? Para que se vea el panorama. Es del 2013, ¿no? Pues ya llovió, ya casi 10 años. No, pero... No, tengo 32 años. En el 2013, yo estaba egresando de la universidad. Estudié licenciatura en Mercadotecnia Internacional. Soy de San Luis Potosí. Estudié allá. Y estaba egresando. Y llega una asociación civil. Y me dice, oye, trabajamos con temas de personas con discapacidad. Buscamos a alguien que sepa temas de comunicación. Tú eras como el combo adecuado, ¿no? Hace cuando te combo cortes. O sea, tienes discapacidad. Estudiaste en Mercadotecnia. Venga, venga, chapacar. Y justo me metí a trabajar en esta organización. Se llama Juntos. Y Juntos lo que hacía... Bueno, sigue haciendo porque sigue existiendo. Es promoverle a las personas con discapacidad. En un principio, cuando yo entré, era puramente fiesta. Campamento no relajo, cotorreo. Ahorita, 10 años después, ya tiene otro tipo de programas también. Y me acuerdo mucho que yo conocí, me presentan al director general. Me junto con él y me dice, vamos a hacer una campaña donde tú eres el que lo va a coordinar. Va a salir en las paradas de los autobuses, de allá de la capital, de San Luis Potosí. Y, pues, tú vas a tener que coordinar que esté saliendo, que esté saliendo en revistas, en periódicos y no sé qué. Pues, porque eres el de Mercadotecnia, ¿verdad? Y yo, pues, sí, claro. Tú y yo estaba gestionando todo. Y de repente me dice, pero tú vas a salir en la campaña. Y yo, ¿cómo? Sí, te vamos a tomar unas fotos y también vas a salir en la campaña. Entonces, pues, ¿cómo que? Yo le decía, que está loco, man. ¿Quién sabe qué? Tenía tres años. Yo le decía, pues, ¿qué me dejé llevar? Y al eso lo hablamos, ¿qué te digo? No sé, luego un viernes y menos de quince días, ya habíamos fotos, ya habían diseñado la campaña y ya estábamos en las paradas de los autobuses, ¿no? Y ahí empezó como todo. Justamente, esta campaña buscaba encontrar aquello que tenemos en común a demás personas con discapacidades y discapacidad. Los ex eran el amor, el trabajo, la escuela y la familia, ¿no? Esto se los pongo porque esa así, mi carota, estaba así en las paradas del autobús. Yo me sentía a luz ahí en el teletón, nomás cuando estaba el 999. Y entonces ya la gente así como que en la calle de que, ay, tú eres el de las paradas del autobús, ¿no? Porque duró seis meses, imagínense, aquí en Potosí no es un lugar muy grande. Entonces duró seis meses mi cara dando vueltas por todas las ciudades. Y ya me decían, ah, tú eres el de las paradas del autobús, tú eres el de las paradas del autobús. Pero la gente empezaba a reconocerme solo por eso. No sabía ni a qué me dedicaba, no sabía nada de mí. Justo ahí, justo con esto, pues yo empiezo a trabajar temas de discapacidad. Yo terminé la carrera, pero realmente nunca estuve involucrado. El que tengas vivas una condición no te hace saber como tal a nivel teórico, a nivel social, a nivel de sensibilizar a otras personas sobre esa condición. Yo no sabía. Y hasta que entré a esta organización me empapé de eso. Y empecé a trabajar mucho y entendí entonces, pues que ahora tenía una responsabilidad. Porque entonces la gente ya solamente por esa parada del camión, que yo ni sabía ni qué onda, ya me estaban volteando a ver. Y ya me estaban empezando a escuchar. Por favor. Antes de, vamos a poner un video, les doy contexto porque aparte está medio oscuro porque ya está viejito el teó, perdónenme. Y justamente yo estuve trabajando, Julio a noviembre, ya pasó un tiempo, estuve trabajando en la situación. Yo ya estaba muy empapado en temas de inclusión, en exigir los derechos, en todo esto. Y abren un cine nuevo en la ciudad, en San Luis Potosí, donde pues lo anuncian como un platillo, edificio nuevo, no sé qué. Y resulta que cuando llego a la sala, pues no, la película que iba a ver, había 29 escalones para subir a la sala. Y eso que era nuevo, ¿no? Y súper innovador. Y dije, ah, chale. Entonces, pues la verdad es que andaba así como con mucho el empoderamiento y el tema de la discapacidad. Y le dije, Ana, que es la chica que sale al principio, con la que salimos ahí con las pelucas, o sea, ¿sabes qué traemos? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a grabar esto. Vamos a ver qué pasa. Le estoy hablando de 2013, ¿eh? Todavía no existían las ladies, los lords, todavía no pasa todo eso, ¿no? ¿No? Vamos a ver, por favor. A ver si se escucha. No, bueno, esa parte no tiene sonido, pero ahí sí le subimos. Ahí me presento. Les voy a, a ver si le podemos bajar acá. Porque sí está súper oscuro el video, perdón. Perdón. Gracias. Dale. El lugar para la misma cuantidad, ¿eh? Y para empezar en este lugar. Ahí no sé, ¿sabes? ¿Por qué le voy a pedir? Bueno, les voy contando porque les digo que está medio ya la resolución. Pero ahí están los 29 escalones. ¿No? La canción dramática, ¿no? Así de enoja. Y entonces ahí me voy bajando como el exorbitista, ¿no? Y ahí estoy. Y ya, pues, baja. Bueno, el exorbitista. Si se escucha, por ejemplo, la luz. Porque así está un poquito oscuro ese intercucha también más. Pero les voy contando. Bueno. Pongo entonces este video. Está ahí. Ya, ya medio lo vieron. Hago el llamado al final. De que, pues, allá no manchen la plaza nueva. Y qué es con sus cosas. Y, pues, nadie aquí se pasa, te lanza y así. Y yo lo subo el viernes, ¿no? Pero un viernes a la noche. Yo me duermo. Lo edito así súper básico. Y me duermo. Y ya en la mañana ya había como un descontrol. Tenía así muchos tweets. Así de la plaza, del cine, ¿no? No nos hagas esto. Ven, por favor. Y no sé qué. Y yo, no me van a matar. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Me van a desaparecer aquí. Y había un meeting de personas con discapacidad de actitud huelga allá afuera. Se hizo así un caos. Y luego había gente que me dijo, te contrató Sinépolis, maldito bendito. ¿Cuántas palomitas te dieron? Se puso muy loco todo. Se puso muy loco porque son cosas que no entendía. Y en ese momento yo no entendía el poder que tienen las palabras y el poder que tienen las redes y el poder que tiene un discurso y el poder que cualquier persona, aunque no seamos Malama o Max Zuckerberg, podemos llegar a tener. Y entonces, justo por esto, pues es que a mí me sorprendió mucho porque yo dije, ¿cómo, cómo, cómo pasó todo esto? Mucha gente lo vio. Bueno, les cuento en qué quedó el asunto. Sí, efectivamente, la sala no tenía un acceso como tal, pero había un acceso atrás para el carrito de la limpieza, por donde pues es un, es un, ay, se me ocurre el nombre. Es como un elevador, pero, ¿cómo se llama? Montacarga, exacto, gracias. Es un montacarga, ¿no? Y lo habilitaron. La verdad es que, miren, uno como usuario de silla de ruedas, así lo suban con montacarga, pero así le ahorran veintinuevecuitos calones, se va a subir a montacarga. Eso es lo de Amérez, ¿no? Ya al final, pues, este, el cine dijo que yo no pregunté y bueno, ya otras cosas, ya el chiste, pero eso es lo de Amérez. El punto es que a partir de ese día, ninguna otra persona con silla de ruedas se va a tener que arrastrar por dos años. Y eso es lo importante. Independientemente de si, si Népoli, según ellos, me dio un kilo de palomitas al día, ¿no? Por favor. Y entonces, cuando me doy cuenta de esto, pues, yo estudié Mercadote en el dos mil catorce, ya en mis dos, para enero, pues, empiezo a desarrollar la marca, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, pues, ya todo lo visual, porque, pues, a partir de hoy había empezado de la carrera, ¿no? Y seguía trabajando esos meses, dando charlas, dando espacios y demás. Y justo cuando decido dar el siguiente paso, porque dije, bueno, pues, si vas a estar hablando de la independencia y de la autonomía, de la gente con discapacidad y todo esto, sus derechos, pues, tienes que ser una persona independiente y autónoma. Y, pues, me salí de casa de mis papás, ¿no? Yo fui por todo. Me salgo de casa de mis papás. Soy súper llano, ya, sí, soy súper independiente y no sé qué. Algo que no les he contado. Yo vivo una condición que se llama osteogénesis imperfecta. Me fracturo con facilidad todos mis huesos desde chiquito, desde nacimiento. Y tenía así como ocho años sin romper. Pero me salgo de casa de mis papás y me rompo a la semana. Ay, no, ya. Pues, me mato, o sea, me entrañan. Por favor. ¿Me ayudan? Ok. Ahí sí me ayudan. Entonces, me rompo. Pensaciones de que lo que lo ponen en el video es platico. El dos, por favor. Otra vez, yo iba, estábamos, les digo, estábamos en San Luis. Era un lunes, me acuerdo. Ahí cerca del centro histórico, lleno de bachs. Yo me iba a ir a la paría de San Marcos. ¿Alguien iba a la paría de San Marcos? ¿Alguien iba a la paría de San Marcos? ¿Alguien? Ay, pues, vayan. ¿Otros ahí quieren? 17. No, yo todavía no vayan. O sea, fiesta y no sé qué. Ajá, tic, tic. Y, pues, que me caigo en el bache. Se me rompe tibia y peroné. Tibia y peroné son estos. Son estos huesos que nos unen del tobillo a la rodilla. Para que me entiendan. No, casi, casi, casi 90 grados. Y, pues, va ni cochino porque, pues, ya no me pude ir a la feria, ¿verdad? Y, entonces, le digo a Ana. Me enojo y le digo, pues, graba. Y me dice, no, ¿cómo vamos a grabar? Y yo, pues, graba. Es que, ¿por qué no arreglan esto? ¿Por qué están los baches? ¿Por qué la gente no puede transitar? Pues, graba, ¿no? Y, entonces, pues, ahí estamos. Por favor. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Guevara. Tengo un ensayo que sí. Tengo una cosa que se llama. No es una cosa, es una cosa que se llama. Se llama que él es importante. Y hay tranquilidad. O sea, hace 10 minutos. Todo decae. Las tensiones de las calles son altas para ninguna persona, para nombre de silla de arreglas. Y acabo de escribir una fractura del tibia. ¿Se puede ver? Esto no es el trabajo de nada. Preguntan, ¿cómo se nos puede grabar? Hay una realidad que es porque es necesario que alguien haga algo inmediatamente. Es necesario que nos acude a que las calles, sean adecuadas. ¿Es necesario que las personas tengan que pasar por esta situación? Por favor, ayúdenme a los miembros de las ciudades, gobierno, ayúdenos. Me quiero desarrollar en la actitud. Hace una semana me acabo de ir a ver aquí solo. Mis situaciones como estas truncan un poco mi bienestar y truncan mi desarrollo. Ayúdenos, por favor. Ayúdenme a que esto comparta. Se haga, ya estoy cansado. Por favor. Y bueno, espérenme, espérenme, espérenme. Y entonces, justamente, pues este video le fue, o sea, como que tuvo otra repercusión todavía más grande, ¿no? Porque además ese video ni siquiera lo subo yo, lo sube, han en su perfil de Facebook. Muchísima gente lo comparte. Yo entro a quirófano y bueno, y ahí ya saben que yo me rompí, me fui a tirar al barache. Y bueno, así me entraba muchas cosas, ¿no? A la cara una persona me dijo, tengo las cámaras donde veo cómo te tiras el barache. Así que fui y me senté. Ay, déjame, tío. Cosas muy raras. La gente hace cosas raras. Y todo esto, ¿no? Pero aquí lo importante es que esto es calor, ¿no? El presidente municipal de aquel entonces era de un partido y la ciudad, la ciudad aledaña, que es muy cerca a la capital, que era de Oto y traían como pique. El de la ciudad cercana a la capital estaba teniendo mucha popularidad. Y pues así como que dijo, ay, me acuerdo que me habló y dice, ¿cómo estás? Casi, no, o sea, casi, casi. Si no te hacen caso, oye, siglos, yo sí te voy a hacer caso. E incluso utilizó el eblogan, vamos a sacar a San Luis del barache para su campaña. Casi, casi falté yo a llenar el barache. Casi, poco faltó. Y ganó, y ganó. No sacó a nadie del barache, pero sí ganó. Por favor. Entonces yo dije, ok, esto se está poniendo serio, ¿no? O sea, y ojo, era como, pues como, insisto, como el mensaje, como el discurso empieza a posicionarte. Y entonces yo dije, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo le debo de hacer? Porque en la universidad a mí me enseñaron muchas cosas, cosas muy cuadradas. Tienes que ser así, tu imagen pública, súper pulcro, no puede ser esto, no puede ser aquello, la, la, la. Y yo dije, ¿pero es que qué debo de hacer? ¿A quién me debo de parecer? Y después de mucho pensarlo, vi esta foto, por favor, ayúdame. Y decidí, pues, que no me debía de parecer a nadie, pues, que me debía ser yo, ¿no? ¿Y cómo soy yo? Pues, pues, ¿cómo soy? Auténtico, medio desenfadado, relajado, serio, cuando hay que serlo. No soy tan formal, no me gusta así como andar tan de etiqueta y otras cosas. A veces hay que serlo, cuando no se puede, yo una relajosa. Y yo dije, pues, no tengo por qué ser alguien más, no tengo por qué imitar o emular a alguien. Pues, simplemente voy a ser yo, ¿no? Por favor. Y entonces empecé a trabajar. Les platico porque no todo son cosas buenas o no éxitos. La vida y la carrera profesional y la vida misma, pues, son así, altibajos, ¿no? Esta foto, les quiero contar esta historia así muy rápido. Bueno, yo traía la pata ya súper rota porque acuérdense que pueden abrir la pata. Me duró nueve meses, parí, parí, ¿no? Entonces, duró nueve meses el queso, tres cirugías, tres clavos, horrible todo. Entonces, yo me fui con la pata rota porque había un congreso de osteogénesis imperfecta aquí en la Ciudad de México. Era un congreso donde, pues, iban a hablar, osteogénesis imperfecta es la condición con la que yo nací. Y ese chavito que ven ahí, se llama Abner, justo medio nos parecemos porque cromosómicamente tenemos una alteración igual. Y es como tipo de síndrome de Down, que comparten ciertas características. La gente con osteogénesis imperfecta también lo compartió, ¿no? Cuando yo cargué al niño, sentí lo que la gente sentía cuando me cargaba. Y dije, ay, lo voy a romper. Eso sentí. Yo creo que mis papás toda la vida sentí, bueno, eso no me puedo romper este guapo. Y bueno, justamente, les cuento esta historia porque es importante. Hicimos la gestión, nos dijeron, pues, sí, vénganse al congreso, sí, van a exponer, sí, vas a hablar frente a la gente, pero, pues, no tenemos lana para pagarte. Yo no tenía, me había ido, acuérdense que no había salido de mi casa, traía la pata rota, pero aún así nos pudimos. Y dijimos, no, pues, sí se puede. Conseguimos lana, conseguimos apoyo del congreso, conseguimos del Estado, etcétera. Y nos lanzamos. El punto está que cuando ya llegamos al evento, cuando ya era hora, me iban a dar 20 minutos, nada más. Y al final me dijeron, híjole, es que ya se acabó el evento. Y yo, ah, perros. Me enojé mucho. Porque, neta, o sea, no tiene idea de lo que tuvimos que hacer. O sea, tuvimos que ver en la cara a mucha gente, tuvimos que gestionar todo muy rápido. Y yo, de verdad, traía la pierna muy lastimada para poder estar ahí, porque quería estar ahí, porque quería compartir. Y, y entonces dije, aquí tengo que tomar una decisión. O esto no es para mí, y dejas de jugarle a la conferencita y al lidercito y no sé qué. O le das. ¿Qué creen que hice? Le dimos, venga, le atropellemos a quien haya que atropellar. Vámonos. 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 Por favor. Y entonces, pues, empezaron a trabajar, trabajar, trabajar. Y que no, nadie me va a volver a hacer eso. Nadie me va a volver a decir, o sea, todo el esfuerzo y todo lo que ocurrió para que me digan que no. En el 2014 de noviembre, justo a finales de ese año, me traigan el premio estatal de la JUTU. Es una aprecia que se le entrega a jóvenes destacados del estado, ¿no? Pues venga, me lo entregan y yo sigo trabajando, por favor. En diciembre de 2014, justo en ese año, ahora sí, yo ya sabía lo importante y cómo un mensaje puede llegar. Ahora sí, ni me quedé parado en el cine, ni me caí en un pache. Iba a hacer, el 3 de diciembre es el Internacional de las Personas con Discapacidad. Había un mensaje que hay que dar, hay mensajes que hay que seguir emitiendo. Y en el 2014 yo hice este mensaje y la verdad es que le fue brutal. Me ayudan ahora sí con el video, por favor. Este sí ya se escucha y se le dio. Ya trae producción. El otro día me dijeron mi luz válido y me la traí. Desde que tengo peoría, la sociedad se ha empeñado en catalogar, segregar y discriminar a todos aquellos que formamos parte de ella. La cuestión aquí es que la sociedad somos precisamente las personas. Muchas veces vemos a la sociedad como un ente ajeno a cada uno de nosotros. Y no como el conjunto y el reflejo de lo que somos todos. Catalogamos y discriminamos diariamente. Creamos paradigmas en torno a las características, estilos de vida, peculiaridades y condiciones que tenemos algunos pocos. A esos son los que se nos llama minoría, o estúpidamente también se nos llama grupos vulnerables. Cuando tenía cerca de 16 años, decidí tomar un diccionario y buscar el significado de minusnario. Recuerdo perfectamente que decía, sin valor alguno. Carente o nulo de valor. Una definición que ninguna persona deberíamos permitir sentir. Una definición con la cual calificamos muchas veces a aquellas personas que vivimos alguna discapacidad. Subo este video en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No como una celebración. Tampoco como una propuesta. Ni mucho menos con la intención de engrandecer o conmemorar a aquellas personas que vivimos alguna edad. Si no, con la intención de que algún día dejemos de necesitarles celebrar estos días. Que lo único que causan son diferenciación y exclusión. Como un antecedente para entender realmente que nos urge dejar de etiquetarnos y de excluirnos los unos a los otros por estupideces. El otro día me dijeron un usuario y hace casi 10 años entendí y decidí que no debería de sentirme así. Que nadie de nosotros debería. Que yo, como tú que estás viendo este video, tenemos el mismo valor por el hecho de coexistir, de sentir, de anhelar, de necesitar, de amar y de ser humanos. Pero el otro día me dijeron un usuario y entendí que nadie de nosotros es nada de eso. Bueno, en este video, la verdad es que me acuerdo mucho que justo BuzzFeed, que es un medio internacional, hace unos años era muy famoso, quebró aquí en México, Latinoamérica, pero fue muy famoso y me acuerdo mucho que me hablaron y me dijo la chica, oye, estoy hablando de Nueva York, queremos poner tu video, lo podemos poner, nos das permiso, no sé qué. Y yo, claro, ¿no? Sabé. Y justo tú lo compartió en muchos lugares, llegó a muchos rincones, millones de reproducciones. Y entonces, insisto, pues reafirmó la importancia de los discursos. Y a este sí, ya les digo, ya traía, ya era un guión, ya estaba pensado, ya tenía una estructura, ¿no? Ya no fue un tema como del momento. Por favor. Sí, bueno, es que era el video, pero sí. Y luego, 2016, enero, ¿alguien ha escuchado las charlas TED? ¿Sí? ¿Saben qué son? Bueno, para los que no sepan quiénes son, son así como los Óscares de los que damos conferencias. O sea, si tú das conferencias y das una TED, ya, como que ya te lo gastaste, ¿no? 2016, después de septiembre de 2014, me dijeron, pues, que no, que no fue exponente, ¿para qué? Vi mi primera charla TED, ¿no? Y fue como, pues, venga, ¿cómo sí se puede, no? Y por supuesto que se puede. Y por supuesto que hay ratos malos, pero por supuesto que conquistando tus sueños, trabajando por ellos, perseverando, pues, puedes llegar a hacerlo. Por favor. Y para octubre de 2016 lanzo otra campaña. Esa está larguísima, si quieren verla en YouTube, no la voy a poner. Es Ama lo que eres, ¿no? Esta campaña habla justo sobre la celebración de ti mismo, la celebración de quién eres, y en este tema muy específico también, pues, la celebración de tu identidad en todos los ámbitos, no solo de la discapacidad, sino también de mi sexualidad. Esta campaña le fue muy bien, la empezaron a compartir diferentes personajes, como, no sé, Ben Shorts, Aileen Derbez, la misma, ¿cómo se llama esta chica? Ay, se me acuerdo. La de la radio, ¿cómo se llama? Ay, se me acuerdo mucho. La señora de la radio. Ay, se me acuerdo mucho. Varta de baile, ella. Perdón, ¿no? Y una youtuber muy famosa que estuvo en muchos días hace poco, ¿se acuerda? Ajá. ¿Sí saben quién, verdad? Bueno, una cigüerita y así. Esta youtuber también, ¿no? Y de hecho hay un video que tengo con ella, también lo pueden ver en YouTube, pero ya, luego. Y justo le fue muy bien, ¿no? Por favor. Y para marzo de ese año, perdón, del año que sigue, 2017, pues ya. O sea, doy otra charla de ella, entonces, no, pues ya todo iba súper bien, las cosas iban creciendo mucho, nos iban, nos estaba yendo bastante bien. Luego me acuerdo que recibimos un correo y nos dice, queremos que vayas a nuestro programa. Y yo, ah, pues sí, claro, programa de televisión. Y nos dice, sí, bueno, pero es que nuestro programa es en Berlín, Alemania. Y yo, ay, no, pues saludos, ¿no? O sea, tú como... Sí, sí, yo, ¿no? No, 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 es que todo pagado. Vas a, te vamos a pagar para que vengan a nuestro programa. Y yo, ay, acá, ¿dónde está la cámara escondida? Pues, ¿qué es esto, no? Yo no lo creía. La verdad es que le dije que sí, que sí, que sí. Hasta que, pues, tenía los boletos del avión, ¿no? Y aún así dije, a ver si no nos descuartizan ya llegando a ella. La verdad. Por favor. Y estuvimos justamente con... Estuvimos en este programa que se llamaba Activismo sin Barreras, ¿no? De la Deutsche Welle, con una periodista súper reconocida, que es como... Ha salido a la revista Times varias veces y ha sido una de las grandes líderes, ¿no? Y justamente, pues, yo estaba muy sorprendido porque dije, órale, o sea, una televisora se pagó la boleta de volarme desde el otro lado del mundo solo para hablar 20 minutos en un programa. Pues, ¿quién soy o qué? De verdad, de verdad, que para mí era mucha sorpresa. Y ese año fue de muchas recompensas, pero les estoy hablando que fueron tres años de insistir, que me dijeron que no, que no, que no, que no. Y fue un año de muchas recompensas. Ese año también, afortunadamente, por favor, ¿me ayudan? Para diciembre de ese año recibo el Premio Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, soy la persona más joven en recibir esta presencia allá en mi estado. Y la verdad es que fue un gran año. Estábamos muy emocionados, teníamos muchas expectativas, todo iba increíble. Ana también estaba conmigo. Ana siempre estuvo. Ana, nos fuimos a Berlín. Estuvimos todo el tiempo. Y ese año, 21 de diciembre de 2017, esto fue el 7, Ana fallece precipitadamente. Y así, sí. Justo. O sea, toda esta historia que yo les he contado, ella ha estado ahí, ¿no? Hay fotos de todo donde estamos, videos y demás. Cuando eso pasa, la verdad es que yo dije, no, o sea, esto ya no va a funcionar. Yo ya no, pues no, o sea, yo sin medio no la voy a librar porque éramos un equipo, porque hacíamos las cosas juntos, porque a lo mejor yo daba la cara, pero ella siempre también hacía que todo pasara, ¿no? Y tuve años difíciles. O sea, 2018 fue un año muy negro para mí. Hay que decirlo, porque también se va a menos estar bien, chicos. Y también parte de liderazgo es reconocer eso, reconocer los vulnerables, reconocer que no somos capaces, reconocer que no se puede, porque no siempre se puede. Y está bien, es parte de él. Yo tuve un año en que de verdad no pude, ¿no? Y ese año, pues no tengo nada que presumir más que desgracia, depresión y amargura. Porque es la verdad, porque eso pasaba por mi cabeza, por mi corazón, por mi mente, ¿no? Realmente, por favor, me ayudan. Y estuve así, pues, casi dos años, hasta que de verdad, pues, trabajé, fui a diferentes terapias, leí mucho, fui con ganatólogos. Hice lo que tenía que hacer para llevar mi duelo y para saber que la vida seguía, ¿no? Y yo antes diría algo muy valioso, y es que Ana creía en esto. Ana creía en este sueño. Y yo tenía que continuarlo porque juntos lo construimos. Y por eso también seguía adelante. 2020. Estábamos trabajando ya hace más. La embajada de México está con ellos a una campaña. Por favor, también la pueden ver en YouTube. Se llama Nuestro Orgullo. Y noviembre de 2020. Sí, ¿qué tal, eh? No soportan, ¿verdad? La pandemia. Pues, justo me ayuda después de otros aspectos de mí que no conocía, por los lados artísticos. Yo tenía mucho la, como esta espinita de crear música y de ver cómo era el proceso creativo y cómo podíamos compartir a través de la música mensajes valiosos, ¿no? Ya habíamos hecho videos, ya habíamos hecho denuncias, ya habíamos hecho conferencias, ya habíamos participado en muchos espacios, pero soy inquieto y soy intenso y quiero más, quiero aprender y quiero seguir haciendo, ¿no? Y entonces armamos una canción que era para redondear, para apretar que la gente redondeara al beneficio de una situación y se llamó El Perreo del Redondeo. Está bien, ¿sabes? Y yo le escribí, pero yo le escribí para que la cantara a otro chavo, ¿no? Y luego así, nada, pues como que le falta un rancito y no sé qué. Y pues me echaron a mí, así siempre me dientro. Y me decía, pues antes que mi puta me haya hecho el deseo. Y pues yo me comprometí con mi papel. Y dije, yo me voy a convertir en el J. Marvin de la discapacidad. Y me comprometí con mi papá, claro, sacamos el maldito chavo. Un reggaeton bien sucio para que lo perreguen. Están todas las plataformas digitales. Ahorita no se los voy a poner, están todas las plataformas digitales. ¿Y de qué va esto? Pues justo, o sea, yo les quiero platicar cómo esto ha evolucionado, ¿no? Y cómo esto tiene un solo fin. La causa sigue siendo la misma. Yo sigo siendo la misma persona. Por supuesto que mis ideas cambian. Por supuesto que mi forma de expresarme cambia. Pero los ideales ahí están. Y por supuesto que hay cosas malas, chicos. Yo no, no, jamás, no me comparo en absoluto con una malada o con un mazuque, o quien ustedes quieran. Pero sí entendí que todas aquí, todas las personas, influenciamos para bien o para mal a más de una persona y a más de alguien que creemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Todos aquí, de una u otra manera, estamos llegándole a alguien. Ustedes aquí tienen mucha hambre de ser, de crecer, de hacer. Yo lo sé porque desde que levantaron la mano al principio de esta conferencia, lo pude notar. Por favor, ¿me ayudan? Les cuento que la última de mis gustaventuras. Fui y presenté mi sencillo en noviembre del año pasado a Canal 11. Es un programa que se llama 80 millones que aborda por los temas de discapacidad. Y de repente me invitaron a colaborar y ahora ya soy conductor del programa. Como cuando vas a cantar y terminas compusiendo el programa. Haz de vuelta, por favor. Y ahora, este año, pues estamos viviendo en la Ciudad de México. Estamos llevando el mensaje a muchos lados. Estamos en un programa nacional. Estamos con la música. Estamos con las conferencias. Estamos haciendo muchas cosas. Digo estamos porque yo, Ana, siempre la llevo aquí. Y ella siempre está conmigo. Por eso digo estamos. Yo les quiero decir que esto. Las cosas son así. A veces bien, a veces mal. Hay cosas que te tumban. Hay cosas que dejas de creer en ti. Hay cosas que de verdad te ponen el pie y bueno, hasta la cubeta para que no pases. Porque así pasa. Pero también hay cosas que te abren. A mí la música, por ejemplo, me ha abierto muchas puertas. Y comprometerte con tu causa y con tus ideales, creo que es lo más valioso. Yo les quiero dejar cinco cosas que yo he aprendido sobre el liderazgo y el diálogo. Por favor. La primera. Atrévanse. A mí me decían, ay, pero pues ¿cómo que vas a cantar? Ay, que no sé qué, ay, que te valga, que te valga. Atrévanse. Háganlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que les digan que no, que no les hago. Pero al menos lo intentan. La que sigue. Eres un líder o una líder todo el tiempo. Eso ténganlo bien claro. Para quien menos lo espere. En su familia, en su colonia, con los primos, con el grupo de amigos, en el salón de clases. En todo momento, en algún espacio, eres un líder o una líder. Y la gente te está observando. Y la gente te está siguiendo. Que no se te olvide. En todo momento. No, es que lo estoy despacotorrella y puedo poner estupideces. Sí y no. Eso también comunica. Y hay que irlo trabajando desde ya. Tres. Por favor. Ya me dejaron el visto ahí arriba. Lelísimo. A ver. Gracias. No intentes ser perfecto, perfecta. Eso no existe. Estos modelos que nos construimos o que hemos visto donde los seres son perfectos e impolutos, e inmaculados. No es cierto. La gente se equivoca. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Te vas a equivocar. Muchas veces. Pero no te frustres cuando eso pasó. Déjalo que pase. Acéptalo. Abrázalo. Y lo que sigue. Enmiéndalo. Lo importante de equivocarse es cómo lo voy a enmendar o corregir. Por favor. No le hagas tanto caso ni a las ofensas ni a los salarios. Y eso también es bien importante. Al tema de liderazgo es muy importante porque un día eres lo máximo, eres increíble, felicidades, eres el mejor. Y al otro día eres al que el diápolis le pagó para ir a atacar a los demás. No le hagan tanto caso a eso. No escuchen tanto. ¿Por qué? Porque una cosa te eleva y te quita del piso. Te lleva a las nubes porque te adulan y te hacen creer que, wow, sí, floto sobre las nubes. Soy el mejor y lo más increíble. No es cierto. Siempre pie sobre la tierra. O en mi caso las ruedas sobre la tierra. Pero siempre. Ni que te hunda ni que te suba. Siempre aquí. Siempre aterrizado, chicos. Chicas, eso es importante también para ser un buen líder o una buena gente. Por favor. También he aprendido que ser un líder de liderazgo y construir tu liderazgo requiere mucha empatía. Pensar en la otra persona. Ver en la otra persona. Mucha perseverancia. Ante la que quisiera. Hay que insistir mucho. Mucho amor. Amor a lo que haces. Amor a lo que crees. Amor hacia ti. Amor hacia las otras personas. Mucha inteligencia emocional. Hay que, de verdad, usar mucho más la razón que las emociones. No hay que dejarnos llevar. Porque a veces, si nos dejamos llevar, se nos va a la onda. Hay que ser auténticos. Auténticas. Hay que ser honestos. Y más con nosotros mismos. La autentidad más importante es la que eres contigo mismo. Y muchas ganas. Muchas ganas. Por no decirle más vulgar. Pero muchos de esos que no hacen falta. Eso se necesita. Esto es lo que requiere un liderazgo. Para ser un gran líder o una buena líder. Lo voy a decir. Ay, perdónenme. Perdónenme. Voy a decir una palabrita. Pero se trata de ser alguien chingón. Sin tener que chingar hacia nadie. Y ese es el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. una persona impresionante y le queremos dar por parte de la fundación un reconocimiento por venir aquí a apoyar a Gustavo hay que dar oigan, traje una canción es un cubio pero se tienen que aplaudir bailar, ¿estamos o no? ok qué nervios ok, antes de que me la pongan ni ensayé ni nada así que soporten, a ver cómo sale antes de que me la pongan les quiero platicar que esta canción la escribí, yo escribí todas las canciones se llama Inválido y es una canción que va dedicada a todas las personas que alguna vez han dicho que no que no pueden, que no son capaces que ni lo sueñen, que no lo intenten que sigan ahí sus sueños guajiros no tienes que vivir con una discapacidad para haberte sentido invalidado o invalidada creo que a todos aquí todas las personas presentes nos han dicho que no alguna vez y nos han dicho que no somos merecedoras y que no somos suficientes y esta canción es a dueto con el productor que es Imanuele y Manolo Ligua evidentemente no está aquí pero vamos a escuchar su voz como si Dios nos estuviera hablando ay, hasta le preñeban a la luz ok y pues venga échela vamos a ver no le subes desde el principio desde el principio aplausos si me pueden subir un poco más saliendo saliendo en el principio 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí la del maldito les enseñado y las otras las pueden escuchar. Ahí estamos. Esas no las traigo. ¿Me regalan una foto con ustedes antes de irnos? ¡Sí! ¿Cómo la hacemos? ¿Me ayuda? Pues desde aquí, ¿no? Pero párense, párense. Ahí es su lugar, su lugar. Ok. ¿Estamos? ¿Y salimos? ¿A qué? Al revés, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Se salen? Pero algo así como que están contentos. Gracias, chicos, chicas. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Para cerrar este espacio, yo quiero invitar aquí a Carol y a Dani. Si se lo dijeron, ¿verdad? Sí. Expresea para que nos den cierre. Porque parte del cambio intergeneracional es dejar que las jóvenes tomen el poder de la voz. Adelante, chicas. Hola, buenas tardes. Primero que nada, queremos dar un reconocimiento. A nombre de la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP, se le otorga el reconocimiento a Roberto Zárraga, por su honorable participación en este foro. Les quiero un aplauso, por favor. Gracias. 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 Mi nombre es Daniela. Daniela Saulé. Yo fui ganadora de la prensa de patriotismo el año pasado, 2021. Estoy perteneciente a 65. Estoy por ahí atrás. Y la verdad, esto es toda una experiencia, ¿no? Les cuento un poquito de mí. Desde chiquita, practiqué varios deportes, ¿no? Nunca hubo uno en que me concentrara, hubo muchísimos deportes. Yo supongo que muchos hemos pasado por lo mismo, ¿no? Lo que detonó que lo hiciera de alto rendimiento fue mi sexta de primaria. Cuando me metí en una competencia, mi maestra dijo, corres, y yo corrí, ¿no? Y lo que fui ganando, fui ganando de la etapa, yo no sabía ni qué onda, mi mamá me llevaba. Llevaba súper bien, ¿no? Yo ganaba, me daban medallas, y yo llevaba presumiendo a la escuela, ¿no? Pero yo no sabía ni qué hacía. Hasta que me daban la noticia de, ay, ganaste, pasaste al nacional. Y yo, ¿qué? No sabía, ¿no? El nacional fue el Mazatlán, quedé en cuarto lugar nacional. Hubo un calor de 40 grados. Entonces, todo un rollo, ¿no? Toda competencia es una aventura para cada uno. A partir de ahí, yo dije, esto es lo que yo iba a hacer. Yo, a pesar de que estaba muy chiquita, yo sabía que me encantaba el deporte. De ahí mi mamá, siempre me apoyo, me consiguió un entrenador. El entrenador está asociado al Politécnico. Desde la secundaria empecé con los Interpolitécnicos, con competencias en CONADEN, competencias en el Comité Olímpico. Siempre. Yo tenía 13 años y concursaba con las del 18 y del Granada. Así es. Entonces, yo concursaba en velocidad. Realmente, tuve muchísimas competencias dentro del Politécnico. Les digo, en varias competencias en nuestra parte, participé. Hubo visores. Yo gané patrocinadores por lo mismo. Porque realmente tenía muy buen potencial, ¿no? También en la secundaria logré ir a un nacional de pentathlon, el cual quedamos en cuarto lugar. Todas estas cosas han sido experiencias que realmente están súper buenas para contar, ¿no? Ya después de ahí se viene lo de la pandemia. Yo también en el divismo logré diversas competencias internacionales, en las cuales llegaba en cuarto lugar, en cuarto lugar, en cuarto lugar. Bueno, se dicen ahí, ¿no? Pero eran internacionales. Les hablo que expliqué con personas de Cuba, con personas de Estados Unidos, con personas ya de otros países, ¿no? Y las Interpolitécnicas, las competencias internas en el país, sí las ganan en primer lugar. ¡Sola! 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 A partir de la pandemia, pues yo creo que a todos nos dio un golpe que no esperábamos. A mí en lo personal, me pegó muy fuerte, decidí entrenar. Pero sin embargo, yo ya tenía el taekwondo empezado, ¿no? Mi tía me dijo, que es mi entrenadora, me dijo, ¿sabes qué? Síguele. Quiero que termine con cinta negra. Y dije, ok, a ver qué pasa. Durante este proyecto, yo estaba en la vocacional y había entrado en la vocacional. Me dieron una convocatoria para grabar en Canal 11. Formé parte de la Cachicachiporra. Fui a muchos Interpolitécnicos. Quedé dentro del Interpolitécnico de Macroeconomía entre los distintos lugares. Cojitas así, que tú cuando las vas viviendo, dices, ¡ah, qué padre! Pero realmente en la precea, a mí me pasó, que cuando fui contando todas mis evidencias, dices, ¡guau! Realmente, ¡guau!, ¿no? Tengo la edad que tengo y él no graba todo esto. Y tú solito, ustedes que están concursando ahorita, se van a dar cuenta de que son capaces de muchísimas cosas. Les digo, fui también grabado con Canal 11. Fui imagen de una de las carreras más importantes de aquí en la ciudad. Ahorita ya terminé mi cita de Gran Tejuan 2, en primer van. Voy a entrar a la selección del Politécnico para ir a Nacionales de Conado, ¿no? Entonces, nunca hay un límite. La precea, como lo dijeron mis compañeros anteriormente, es algo que es un detonante. Que tú, yo entré, porque me dijo, tal vez tienes cualidades, ¿no? Y dije, ¡ok! Todos entramos sin saber qué. Y ya estando ahí, tú te das cuenta, les repito, te das cuenta del potencial que tienes. Te das cuenta de que realmente estás haciendo algo bien para tu vida y para aportar a los demás. Como mencionó algo muy importante, tú estás motivando a una persona. Entonces, tú tienes que dar lo máximo en ti para que esa persona diga, si ella puede o yo también. Entonces, aquí estoy para invitarlos que de verdad le echen muchas ganas, que de verdad se esmeren, que hagan todo con el corazón, háganlo con lo que ustedes son, con su persona. A partir de que yo no me esperaba ganar la precea, realmente, mi maestra, ¿sabes qué? Hay un buen de maestras, hay un buen de chavos, un buen de chavos concursando, que pues es muy difícil que hay un gano. En mi CECIR han ganado únicamente tres personas, incluyéndome. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Cinco personas! ¡Ay, yo no sabía! Estaban aquí presentes hace rato. Y pues es algo muy bonito, ¿no? En primer lugar, representar a tu CECIR, ser el orgullo de tu CECIR. Y muchísimas cosas que ustedes van a ir viviendo a lo largo de esta precea. Les digo, yo no sabía qué iba a ganar. A mí me hablaron, me dijeron, ay, ¿sabes qué? Queremos que vayas a la premiación, porque para esto, como fue en pandemia, no iban todos, solamente los más destacados, por así decirlo, ¿no? Les dije, bueno. Les dije, mamá. Les dije, ah, pues vamos. Fui. Sinceramente, es una emoción muy padre, ¿no? Llegas y conocí a mis amigos. Ellos vienen de... Uno viene de la Orocuato, uno de la ciudad. Entonces, como que súper padre la parte de la convivencia que tienes con todos, ¿no? No sabes qué pasa, te sientas, no sabes qué onda. Entonces, a mí me ponen sus discursos de las autoridades y ya llega el momento de la previsión, ¿no? Mencionan a las... Hacen mención de los honoríficos y no me mencionan. Entonces, dije, ¿qué pasó, no? Se me sonrió mi nombre. Entonces, me volví a ver con mis amigos. Los han mencionado, porque dijimos, o ganamos o ya venimos, ¿no? Y me acuerdo mucho que los volví a ver a ellos dos. Y dije, ¿qué pasó? Porque a ninguno de los tres nos habían mencionado. Y en eso, vamos a mencionar a los ganadores. No, se siente súper padre, porque leen su autobiografía. También tengan mi profesor. Leen su autobiografía ante todos. Y todos se quedan... Hicieron todo eso. ¡Wow! Entonces, ahorita van a decir... Ok. Pero estando ahí, decís como... ¡Sí, sí soy! Entonces, es una experiencia muy bonita. Te dan la presea, pasas, todos te visitan. La foto, tú tienes tu presea. Es muy padre. O sea, realmente es imprescriptible lo que sientes. Y, por ejemplo, yo no sabía que pertenece a una fundación. Ahí me enteré. Y es muy padre. ¿Por qué? Porque la fundación te ayuda muchísimo. La fundación te tiene apoyo. Si tienes un proyecto, te da apoyo. También la fundación hace muchas videoconferencias. Para informarte de muchísimos temas en la actualidad. Entonces, realmente los invito a que lo hagan con el corazón. Que lo hagan conscientes desde que ustedes son capaces. Que también sean conscientes que a partir de lo que ganan. Quieren echarles muchísimas ganas. Porque si ya dejaron un estatus. Tienen que superarlo ustedes mismos. Por su persona. Entonces, ese sería mi aporte para ustedes. Muchas gracias. 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 Hola, chicos. Espero que estén muy bien. Yo soy Karol Gaitán. Y yo soy Fresea Patriotismo 2019. Participé en 2017. Y gané mención honorífica. Entonces, si a lo mejor no la ganan a la primera. Pueden hacer otros tres intentos. Y van en primer semestre. Y si no, pues pongan todo su esfuerzo. Todo su corazón. Como dijeron anteriormente mis compañeros. Sí. Y realmente escríbanlo como lo sientan. Un poco de mi historia. Igual desde pequeña he practicado deporte. He practicado natación. Gimnasia. Karate. Soy Quintana de Karate. He ido internacionales. Sí. Así que agua. He ido a... En el clasificatorio para Panamá y Castillo de Janeiro. Y que... A quien por parte del Poli. Igual he ido a Interpolitecnicos. Fui a la Universidad Nacional del año 2010. Cuando empezó la pandemia. Yo estaba en Mérida. Mérida. Pasé mi última escuela. Y me gustan mucho los idiomas. Tengo... En 2017 me fui a estudiar a Canadá. Y actualmente mi mejor amigo es japonés. Es un diseñador de moda. Y... Lo conocí allá en Canadá. Estudio ingeniería textil. Y estoy en proceso de... Sacar mi marca de ropa. Y... Pues... Chicos... Preguntaba... Paola... Del antes y el después de la presea. Eh... A lo mejor el antes. No nos damos cuenta de qué hemos hecho. No nos damos cuenta de quiénes somos. Y... Como mencionó Gaby. Al estar... Escribiendo nuestra autobiografía. Al subir nuestras evidencias. Dices... Ah caray. ¿A poco he hecho todo esto? ¿No? Entonces... El después. Te das cuenta de lo que has hecho. Lo que has logrado. Y que no tenías que quedar ahí. Tenemos que seguir adelante. A lo mejor. Ya gané la presea. Eh... A mí me ha tocado. En experiencias con amigos que dicen en la presea. Me invitan a concursos. Ya crearon un... Ya hicieron un emprendimiento. Eh... Pues nos invitan a... A participar y a seguir creciendo. Por allá atrás igual está Luis Luis Benítez. Que es otro amigo presea. Y... Lo del viaje igual es otra experiencia inolvidable. Entonces... Quiero que levanten la mano. ¿Quién va a participar por la presea? ¡Eso es todo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar... evento, les invito a todos los que fueron parte de él que pasen por acá, por favor y para cerrar pues sé que cada cierre de un evento de Poli, pues invitamos el Vuelum, entonces si se quieren parar, si no, no quieren pero entonces, para cerrarlo de manera muy potencial aunque no sean Politécnicos platicamos cómo va a las dos 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 por si le quieren preguntar por acá adelante se pueden subir si no, ahí abajo como ustedes gusten nos va a acompañar un poquito más de tiempo y a los que se tengan que ir, buen viaje y muchísimas gracias por haber venido que estén bien, nos vemos bueno profesores y alumnos el día de mañana les vamos en un ratito les vamos a mandar una liga para que se reunionen en un ratito y un ratito les vamos a mandar un ratito y un ratito y un ratito y un ratito y un ratito el ratito y Gracias por ver el video.